Bienvenidos a Troxy Trailers Que tal amigos como estan Wow hoy tenemos un recorrido muy largo que vamos a hacer Y miren con que camion lo vamos a hacer Con este camion Vamos a esperar unos momentos Vamos a esperar unos instantes En que lleguen nuestros amigos Los que se acaban de conectar Que lleguen Y pues vaya hoy vamos a hacer un recorrido un poco largo Amigos un poco largo Y traemos al Como le decimos a este camion A ver alguien sabe como le decimos a este camion Alguien lo sabe amigos o no Si lo saben o no lo saben Como le decimos a este camion A ver ponganos por ahi Como le decimos a este camion Hace muchos pero muchos videos Lo bautizamos Y le pusimos un apodo a este camion El T800 No 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 el palomo No el palomo era el T680 en blanco Bueno este tambien esta en blanco Pero no 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 es el palomo amigos No es el precioso Ya pusieron por ahi el precioso Si asi es amigos Ahora viene el precioso Pero tambien viene disfrazado del palomo Miren pues viene como lo traia aquí Kiruchillo verdad Asi viene completamente en blanco El T800 Y pues vamonos amigos Ahora si Vamos a ver en donde andamos Miren vamos a presentar Ya ahora si exactamente bien Donde andamos Donde andamos amigos Miren estamos exactamente En Ensenada Andamos por aca abajo En Ensenada Vinimos a recoger un tractor Un tractor muy grande Un tractor de orugas Y vamos ir Hacia arriba Esta zona esta muy interesante De subir Despues vamos a ir Hacia la rumorosa Y como lo dice el titulo del video Amigos Dijimos de la rumorosa Al espinazo del diablo Entonces vamos a bajar Todo Sonora Sonora Despues bajamos Hacia Sinaloa Y de Mazatlán Vamos a doblar Hacia la izquierda Y nos vamos a ir Hacia lo que es El espinazo del diablo A ver que tal nos va amigos No sabemos Como nos vaya a ir En esta parte Pero pues vamos a ver Que tal nos va Vamos a ver Que tal nos va Yo espero que nos vaya bien Y pues vamonos amigos Vamonos 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 Que maquina es amigos Traemos una caja De 18 velocidades También Miren Vamos a encender Las luces Ya para irnos Vamonos Encendemos las luces Y ahora Otras luces Altas Bajas Altas Bajas Con cual nos vamos amigos Altas o bajas Vamos con las bajas Vamos a encender También las torretas Ahora si traemos Unas luces Muy 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 fuertes En las torretas Y pues traemos Un Jeep Dolly Híjole A ver como nos va Con las curvas Adelante en Durango Tengo esa preocupación Porque si el remolque Es un poco largo Este Low Boy Traemos medidas Un poco en exceso Con este tractor Que llevamos Y pues vamonos amigos Vamos a mandar saludos Antes de irnos Una Super Cummins Si traemos una Cummins Pero no No es la que ustedes dicen Traemos una Cummins Es un poco difícil No No es un poco difícil Escuchenla Es una Cummins Pero A ver A ver Quien adivina Que Cummins es No No es Caterpillar No es Detroit Diesel Es simple y sencillamente Una Cummins 444 Esa es la buena Una N14 Una ISX No Es una 444 Así es amigo Por ahí ya nos mencionaron Cual era La 444 Y pues nos vamos amigos Ahora si Ah dije que iba a mandar saludos Una pequeña tanda de saludos Para Juan Para Rubén Para José Fede Leonardo Luisito Eduardo Cultura El Fego Juanita Emi Ahora si El Jeep Dolly Haciendo bien Mala Elección No les dije No les dije exactamente Hasta donde íbamos Verdad A ver Vamos a checar exactamente La ciudad Creo que vamos hasta Si vamos hasta Guanaceví Wow Está lejos Son 38 horas amigos Y los likes Para el diesel Dice por acá Vamos Si amigos Dejen sus likes A ver Cada like Que dejan Es un litro de diesel Que le vamos a cargar Al T800 Si no dejan Sus likes Nos vamos a ponerle Diesel Al camión Y a lo mejor Nos quedamos a la mitad Una hora y media Dos horas Una hora y media Cuatro horas y media Porque nos dice Anthony Cuatro horas y media Yo espero no tardar tanto Dos horas y media Dos horas Yo calculo Que miren Tenemos por ahí Un trayecto En el que si Le vamos a correr mucho Que es casi Todo lo que es el Saliendo de aquí De Baja California Vamos a correr Todo Sonora Va a ser una corredera Madre mía Madre mía Como venimos atrás Como venimos atrás No 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 Que no haya poste Creo que no hay poste Nos vamos a subir a la banqueta Si nos trepamos A la banqueta Y eso nos hace recordar Que pues andamos Andamos sobredimensionados Amigos Y creo que A ver A ver si no nos metemos En un problema Por andar escogiendo Estas cargas locas For the win Y ahora Es una vuelta Hacia la Izquierda O derecha Derecha Para acá Híjole Por acá nos están poniendo Ya dos horas Amigos Dos horas nos vamos a tardar Haciendo esta entrega Del tractor De farming Y no vamos a ver Y no vamos a ver si lo podemos lograr Yo espero que sí Le voy a meter con todo Le vamos a meter Ahora sí que todo El power Para ver si podemos llegar Mexicali Cuota No ahorita vamos por Ah sí Pues nos vamos a ir por Mexicali Cuota Adelante Más adelante Ahorita no Ahorita no JP ¿Dónde anda? JP Se fue de vacaciones Se fue anda en Cancún Ahorita Saludos El fin del mundo Se acerca ¿Qué pasó? Ya no llegaron los predicadores Amigos Llegaron los predicadores Que nos dicen Que se va a acabar el mundo No Que no se acabe Que no se acabe Hoy no amigos ¿No? Freno de motor Escuchen que bonito Que bonito se escucha Madre mía Madre mía Esta curva Ay 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 Esa curva estaba fea 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 Vamos a pegar frenos amigos Frenos 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 De motor Miren que peralte Tiene esta curva Tiene un peralte Tremendísimo Pero ya Ya lo estamos pasando bien Vamos a quitar El interruptor Del freno De motor Jeko Conduce uno Con tres remolques Más adelante Ya conduje uno Pero miren Vamos a bajar dos velocidades Y un jalón Porque está buena la subida A pesar de que traemos 520 caballos de fuerza Recuerdenlo Traemos 520 caballos de fuerza Traemos el poder La fuerza nos acompaña Ahora si que traemos La fuerza del poder Y vamos a pegarle Más velocidad amigos Puro cambiadero Loco Un poquito de freno De motor Ahí está Freno de motor amigos Para tomar esta curva A toda velocidad A pesar de que La curva está muy cerrada La podemos pasar A más velocidad Porque tiene un peralte Esos detalles No se le escapan A hugoces Y por ahí Nos ponen un peralte En las curvas Para que no nos vayamos A salir De todas estas curvas Locas que tenemos Por aquí Ahorita vamos Directamente Para lo que es La rumorosa amigos Estamos saliendo De encenada Vamos hacia la rumorosa Y de ahí Ya nos vamos Hasta Durango amigos Vamos a pegarle Un poquito más De freno Madre mía Madre mía Madre mía Detente 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 Como está Como está usted Que bueno Que nos acompañan El día de hoy A ver si no traes Peregrinación A ver Vamos a ver Si ya traemos Peregrinación El día de hoy Oh miren Nada más traemos Una camionetita Atrás Pero no No traemos Tanta peregrinación Ahorita no traemos Peregrinación Porque si le estamos Metiendo Le vamos Además este Es un camino Secundario Entonces pues Todavía como que No traemos Mucha peregrinación Pero pues Vamos a pegarle Amigos Vamos a ver Si más adelante Ya se nos juntan Los peregrinos Pero hoy no creo Traer peregrinación Porque traemos Nada más 35 o 25 A ver Déjenme checar Cuanto es Freno Freno de motor Freno de motor Amigos Traemos 25 toneladas No Hoy no va a ser Tiempo de peregrinaciones Amigos Hoy no Hoy si vamos a quedar A deber Con las peregrinaciones Porque Hoy no Hoy yo pienso Que si No vamos a No vamos a hacer Muchas peregrinaciones Vamos a bajar Dos velocidades De un jalón Ahí está Otra más Y ya con esta Vámonos Vámonos Háganse por allá Háganse todos por allá Háganse por allá Oigan el freno de motor Pasamos de este lado Si si pasamos Ay 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 Amigos Eso roba demasiado espacio Vamos a saltarnos Una velocidad aquí Que al cabo Vamos de bajada Salimos y Entramos bien Oigan me preocupa Que este remolque Hello boy Come mucho espacio Eso me preocupa Ya es una preocupación Muy fuerte Híjole pues a ver Cómo nos va con eso Acá tenemos a los amigos Descansando Miren Vámonos 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 Porque si no Cómo vas con los tickets No llevamos ningún exceso De velocidad Pero espérate Ahorita ya nos van a Ahorita ya nos van a recetar Los excesos de velocidad Vas a ver Cómo de que no Miren Vamos por esta Bajamos las velocidades Bajamos 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 Bajar una más Ahí está Bajamos Y ahora sí Espérense Espérense Todavía no Todavía no Y miren Cuánto se ve El camión El T-800 Exceso de dimensiones Un poquito de freno Y entramos a la rumorosa Amigos Ahora sí Entramos a la rumorosa Y pues nos vamos a meterle con velocidad ¿Qué? ¿Cuántos accidentes nos llevamos aquí en la rumorosa? ¿Qué dicen? ¿Cuántos? 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 Yo digo que ninguno ¿Eh? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuántos accidentes nos llevamos aquí? No, ninguno ¿Verdad? Ninguno Vamos a checar atrás cómo viene Nah Aquí no me preocupo tanto Pero les voy a poner ese retrovisor Para ir viendo Eh Cómo andamos Cámbiale el volante Le cambiamos el volante amigos ¿No les gusta ese de Kenworth? Ese original ¿No les gusta? Si no les gusta Igual se lo podemos cambiar En una agencia Que esté más adelante Que nos quede de paso Le cambiamos el volante Porque no Yo no se lo quisiera cambiar Porque sí me gusta el volante Ese original ¿O saben cuál es el volante Que me gusta más? El que tiene como unos acabados en madera Ese volante también está buenísimo No sé si lo han checado Frenito de motor Para frenarnos Y no Volcarnos Ahí vamos Ahí vamos Córrele 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 ¿Cuántos accidentes quieren el día de hoy? ¿Cuántos accidentes van a querer? Porque se los voy a quedar a deber Hoy no nos vamos a accidentar amigos Hoy no hay accidentes Bueno Eso espero Ese es el reto Entregar este tractor Hasta Durango Lo vamos a llevar Ya partimos desde Ensenada Apenas andamos en la rumorosa Y lo tenemos que llevar Hasta Durango Vamos a ver si llegamos Yo creo que sí Como de que no Como que a ver si llegamos Pues tenemos que llegar Choca, choca, choca Porque ahí nos dicen Johnny Jack Johnny Jack nos dice Que choquemos ¿Cómo que choquemos? Mejor al rato Al rato te pones a ver Un video de Beam NG Drive Y ahí chocamos mucho Ya les voy a subir Uno de Beam NG Drive No me saludaste ¿Cómo que no lo saludé? Sí Checo, diez mil accidentes No, no, no Pérese No tantos No tantos Ya estamos Sorteando bien La rumorosa La estamos enfrentando Con una gran facilidad Con una gran precisión ¿Por qué? Pues ¿Por qué sí? ¿Por qué yo no? Y Nunca me saludaste ¿Cómo de que no? Saludos compadre Para ti Saludos para todos Los que no se han un lado Ahí está Ya lo saludé A todos los amigos Lo que pasa es que luego Es un poquito Medio difícil Saludarlos a todos Porque pues Pasa muy rápido Lo que es El listado De todos los saludos Pero yo trato de saludar La mayor cantidad posible ¿Cómo vamos en la rumorosa amigos? Aquí vamos Saludos desde Mexicali ¿Qué pasó amigo de Mexicali? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Aquí andamos bien Pasamos bien Perfectamente No nos tenemos que preocupar No nos tenemos que preocupar tanto Por la carga Porque realmente Traemos un log boy Yo creí que no iba a comer espacio O que no iba a comer tanto espacio Pero híjole Me estoy preocupando Por la parte de Durango amigos Aquí es una autopista No hay tanto problema Miren Me salgo un poquito para la derecha Me salgo un poco para la izquierda Y no tenemos problemas Pero más adelante En Durango A lo mejor sí vamos a tener Un poco de problema amigos Ahí sí El problema puede ser fuerte El problema puede ser grave Toyota Toyota ¿Qué amigos? Ay carajo Este se frenó demasiado Te frenaste No te frenes así Compadre Este amigo ¿Cómo se frena? Bien feo Vean Y ya me hizo aquí frenarme yo también A ver si no me quedo aquí Bueno Wow Quitamos el interruptor del freno De motor No nos vamos a quedar aquí amigos Vámonos Para arriba Ahí está Oh Pues casi me sienta este amigo Que llevamos adelante Que trae como unos tubos Trae unos tubos de petróleo Y Vámonos ahora sí a las 6 Baja Wow Saludos Saludos a todos amigos Ya quitamos las torretas Otra vez ya las traemos No se marean con las torretas Ya las quité un poquito Y Este amigo de adelante Vean Se sigue frenando Lo vamos a rebasar Lo vamos a rebasar Lo vamos a rebasar ¿Cómo de que no? Vámonos Rebase Rebase No 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 Espérate 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien No 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 ¿Para qué lo rebasé? ¿Para qué lo rebasé? Ya detente ahí Detente No cabemos los dos Compadre Detente 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 Eso ya Gracias No cabemos los dos Está muy reducida La carretera Ya Afortunadamente Nos dio chance De pasar Se portó Se portó muy bien Ese colega Y ya nos dio chance Dijo No este loco Trae Jeep Dolly Todavía rebasando El low boy El Jeep Dolly No 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 Pero ya Ya nos pasamos Esa maniobra fue muy arriesgada Amigos Fue una maniobra Que no la debía haber hecho Pero pues ya ni modo Nos la aventamos Y pues vaya Salimos bien Un poquito Un poquito De freno De motor Ahí está Freno de motor Y ahora Continuamos Amigos Vamos a bajar una velocidad Ahí está Vamos a agarrar Un poco De más Power Y ya estamos Casi por salir La rumorosa Tal parece ser Que vamos a salir Vivos de la rumorosa Sin ningún accidente Ahí está Ya estamos saliendo bien Nos salimos De la carretera Aquí un poquito A la izquierda Perfecto Continuamos No viene nadie Del lado derecho Nos vamos a meter Otra vez Al otro carril Aquí es donde Deberíamos de traer Un autopiloto Ahí que nos vaya diciendo Estaría muy bien Pero no lo traemos Amigos Ni modo Es que esto No es multiplayer Esto es Offline Y pues ya vamos A llegar a Mexicali Amigos Ya vamos a llegar A Mexicali Vamos a llegar A Mexicali Y tal parece ser Que lo vamos a llegar Con buena salud Del troque El troque No lo hemos chocado No está mal Hola Checo De Nesa ¿Qué pasó Marco? ¿Cómo estás? Nos están saludando Desde Nesa Ciudad Nesa Estado de México Ay, ay, ay No le pegó al Jeep Como no le pegué Vamos bien Y ahora sí A pegarle velocidad Amigos Vámonos Una velocidad más Quitamos el interruptor Del freno de motor Y ahora sí Vámonos 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 El T-800 Es el de cerritos Sí amigos El T-800 Que traigo Es el de cerritos Y lo estamos ocupando Aquí con una máquina Cummins 444 Con 520 caballos De fuerza Es el Cummins Que llevamos Traemos una máquina Buena A ver No se raja Ya vamos en la En la 7 alta Traemos una caja De transmisión La normal No me traje La que está configurada Como para los fulles Me traje una más normal Para correr Una más correlona Y porque nos piden Sube Fernbus Sí vamos a subir Fernbus Más adelante Y pues sí Este es el que trae El Kikiruchillo Casi casi ¿No? Ahí está Vamos a ponerla Uy 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 Espérate Espérate Espérense amigos Ahorita que estén recto Se los enseño Porque aquí Nos andamos accidentando Y para qué quieren Miren Ahí está Y ya está Casi atardeciendo Vamos a checar Cómo se nos pone Ahorita ya la tarde Arriba México ¿Qué pasó amigo? Buen video De Car Mechanics Ah sí Subí un video Por ahí De Car Mechanics Está bueno ese juego ¿Te vas a salir? No Por aquí ya llegamos A Mexicali amigos Vamos a frenar Porque lo más probable Es que vayamos a tener Acá adelante semáforos Entonces vamos a pegar Más freno Bajamos dos velocidades Y un jalón Vamos a bajar Otras dos Y vamos a bajar Una Y vamos a bajar Ahora otra más Y ya bajamos Todas 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 Y nos quedamos aquí Quitamos esa basura De él Ay pues ya se nos vino La noche Qué rápido se nos vino La noche Amigos Qué rápido se nos vino La noche Ahora sí miren Vamos a ver El camión que llevamos Ahí está Vámonos Escúchenla Ahí están los cambios Amigos Muchos cambios Música de fondo Escucharon la música Esta es la Cummins 444 Amigos 520 caballos De fuerza De puro poder Y yo me tengo Que cambiar Al otro carril Porque voy En el carril De alta Híjole Cuántos 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 cuantos Sí, más adelante ya voy a poner la cámara al volante. Ya esperenla más adelante. Ya vamos a traer la cámara del volante. Y también vamos a poner una cámara para hacer 2.1 o 1.9. Ya vamos a hacer así las transmisiones. Y a carajo. ¿Freno de motor no? Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a rebasar este amigo. Lo rebasamos de una vez. Ahí se frenó. Ya, vámonos para adentro. Quitamos esto. Y vámonos a la siguiente velocidad, amigos. 150 kilómetros por hora, por acá nos dicen. En 150, Emanuel, Alfredo nos dice también 150. Por acá tenemos a Roberto que nos dice 140. Hugo Sánchez 120. 200, Antony, no, Antony, no tanto. Y dejamos Baja California para entrar a Sonora, amigos. Vamos a pegar freno al motor porque por acá tenemos una población. Vamos a ver de qué poblado se trata. Y se trata de San Luis, Río Colorado. Río Colorado. Ya estamos pasando por aquí. Creo que no hay semáforo. Creo que no, como de que no. Ya lo viste ahí, está en verde. Pero vamos a pegar freno, amigos. Porque lo más seguro es que cuando lleguemos ahí, ya no va a estar en verde. ¿Ya ven? Miren. Ya se puso en rojo. Y nos vamos hasta abajo, amigos. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y quitamos esto. Quitamos las torretas. Y ya. Estamos en San Juan Luis, Río Colorado. Llegamos. Ahí está el Oxxo. Miren, para pasar por las cocas no estaría mal. Vamos a adelantarnos un poquito más. Un poquito más. Vámonos, vámonos. ¿Cuál? Un poquito más. ¿Ven? Ya se puso. Vámonos. Con cuidado, amigos. Con cuidado. Todas las velocidades. No nos vamos a saltar ninguna. Traemos 18 velocidades. Ahí está el enjambre de velocidades. Una más. Una por acá. Otra por allá. 120. Nos dice Marcos. Sí. Vamos a meterle 5 baja. Para acá nos dice. Pásate el alto. Pues nos lo vamos a pasar, Emanuel. Ahí está. Bien pasado y bien multado. Ni modo ya. Ahí nos pusieron una multa. Toma tu multa, amigos. Ya. Híjole. Ya ni modo. Ya nos multaron, amigos. Y pues ya. Ya. ¿Qué pasó? Mándale saludos a Fálex. Saludos a Fálex. Que por ahí anda. Seguramente. Anda haciendo tarea. Luego le dejan mucha tarea. Anda en el colegio. Y pues a ver. Ya. ¿Cuántos litros le vamos a echar de diésel a este amigo? A ver. ¿Cuánto mandamos del diésel? No. Todavía no nos preocupa tanto. Todavía no nos preocupa tanto. Y vámonos hasta las 7 baja. Y a meterle más velocidad. Llegarás a Loxo por las caguamas. No. 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 Andamos trabajando. Ahorita son las. Las cocas. Las cocas y los Red Bull. Ahorita no, amigos. Ahorita andamos. Andamos en el trabajo. Andamos manejando maquinaria pesada. Y entonces no podemos andar bajo los efectos del alcohol. ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes para el diésel? ¿Cuántos traemos? ¿Cuántos traemos? ¿200? ¿200 litros? No. Échenle más litros de diésel. Vamos por lo menos por unos 300 litros de diésel. Vamos a lograr más litros de diésel. Cada like que dejan es un litro de diésel. Vamos. Vamos por los 500. Vamos por más litros de diésel. Porque si no, este amigo no va a funcionar. Vamos a meterle otra 8 baja. Y ya estamos casi llegando hacia la última velocidad. Que es la 8 alta. Llénalo todo. Sí, le vamos a llenar todo ahorita. Pero, ¿qué les parece? Sí, podemos hacer dos cosas. Vamos a ver qué hora es. Vamos a checar qué hora es, amigos. Son las 7.42 de la noche. Entonces, pues vamos a avanzar un rato, ¿no? Vamos a avanzar. Y más adelante, cuando ya esté de noche, nos dormimos. ¿Va? Para que se haga de día. Y avanzar de día. Porque también de noche, a Durango sí tenemos que llegar de día para ver el mapa bien. Esta parte igual nos la podemos aventar de noche. Porque ya la hemos explorado. Entonces, vamos a darle. Vamos. Vamos, vamos. Ya dejaron su like. Ah, qué bueno. Qué bueno que ya dejaron su like. Cada like que dejan es un litro de diésel para el troque T-800 que llevamos el día de hoy. Ya dale. Pues le vengo dando, compadre. Le vengo acelerando. ¿No crees que vengo así nada más, ven? Vengo acelerándole a todo lo que da. Ay, 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 ay. Veo. Adelante ya tenemos un federal. ¿Qué onda con el federal? Vamos a pegarle freno, freno. Porque creo que por acá ya está un retén. Freno, freno. Acá vienen los colegas. Allá está el federal. Pero, según yo, por aquí hay un retén. Pero no me acuerdo bien. Ahí está. ¿Hay retén o no hay retén, amigos? Sí hay retén. Miren, ahí está el letrerote ya de los retenes. Ya. Y los camiones ahí se ven formados más adelante. Entonces, vamos a poner las intermitentes. Entonces, amigos, llegamos al retén. Llegamos al retén. El retén. El retén, amigos. El retén. Escondan. Escondan todo. Escondan todo lo ilegal. Escondan todo lo ilegal. Aquí no pasó nada. Ahí está. Vamos a pegar más freno. Más freno, amigos. No trae nada que declarar. Ahí está. Y vamos a frenarlo completamente. Porque este amigo de adelante ya se... Ya se nos... Sí, ya se nos frenó demasiado. Veanlo. No, este amigo ya se frenó. Pero sabroso. Vamos a quitar el interruptor del freno de motor. Y vamos a ver por fuera. Vamos a pasar nuestro primer retén. Ahí, ahí, ahí. A ver si no las ruedas del tractor. Le pegamos a los trafitambos. Ese nombre tiene en estas cosas. Un nombre muy chistoso. Los trafitambos. Miren, 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 federales. Ustedes no son los únicos que traen torretas. Miren, miren, miren. Yo también traigo torretas. Torretas, torretas. Torretas. Traemos las torretas en el Kenwood de Cerritos. ¿Cómo se llama el juego? El juego se llama American Truck Simulator. Pues aquí estamos pasando la parte del retén. Todo en orden, todo en orden. ¿Para dónde va? Para Durango. ¿A qué va a dejar ese tractor? Ahí está ya. Vamos a ir a dejar ese tractor. No tendríamos ningún problema. No debemos chocar al federal. Más adelante, en el retén que está más adelante, lo chocamos, ¿va? ¿Cómo son? Oigan, en vez de que digan salud al federal, dile buenas noches o algo así, ¿no? Avientale el camión al federal. Han de decir unas de cal por las que van de arena, ¿verdad? Ay, carajo, pertene, pertene. Ahí está. Me dormí, me atonté, me atonté con ese cambio. Ahí está. Vámonos. Nos atontamos con el cambio, amigos. Pero ya, ahí está. Vámonos hasta arriba. Hasta arriba y vamos a quitar ya la torreta. Vámonos, 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 vámonos. Ahora sí, hay que pegarle. Aquí tenemos la frontera, miren. Aquí está exactamente la frontera. Ahí está la valla. De aquel lado es Estados Unidos, de este lado es México. De aquel lado está el amigo Trump y de este lado está el Peña Nieto. Así de simple. Los Pericos. Ah, Los Pericos es un grupo que toca rock, ¿no? Ahí sí, ¿no? No, ¿cómo crees? Aquí somos sanos. No, 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 no. Aquí puro Red Bull y pura Coca-Cola. Pasa por los tacos. Sí, vamos a pasar más adelante por los tacos. Claro que sí. Unos buenos tacos. ¿De qué se antojan? A ver, ¿de qué se antojan unos tacos? El muro de Trump. No, este muro no es de Trump. Este muro es de Clinton o de Bush, creo. No, si le cargan el muertito a Trump, pero realmente el que ya lleva un buen de tramo de muro es este Bush. Los Bush pusieron un buen de tramo. Pero bueno, esa es otra historia. Ya andamos en la frontera. Una carne asada, por acá nos dicen. Una de asada, ¿no? Como dicen, con unas cebollitas, un guacamole. Ah, qué rico. ¿Cómo que no sube? Bájense a empujar, vale, amigos. Bájense, bájense a empujarlo porque no quiere subir. No quiere subir. Bájense, bájense, bájense. Písale, písale por unos tacos. Sí, ya nos vamos. Miren las altas. Ahí está. ¿Altas o bajas? ¿Cuáles quieren? ¿Altas, bajas, altas, bajas? Y vamos a pegarle. En la siguiente población vamos a dormir, amigos. Para que esto se haga de día y poder ver mejor el panorama. ¿Qué les parece? Vámonos, miren. A pegarle. Y a la siguiente. Ocho baja. A la barbacoa. La barbacoa es más de acá del centro del país de México. Madre mía, por andar viendo los comentarios ya me ando saliendo. Ya me ando saliendo las altas. Por acá nos dijeron. Son hoyita. Y miren. Ay, 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 ay. Se está bajando. Se bajan, se bajan. Cada like es un taco. Sí, cada like que dejen es un taco. Es un taco para invitar a todos, ¿no? ¿Cuántos tacos llevamos? Y así vamos a hacer todos los likes que sean. Vamos a convertirlos en tacos. Y vean, no sube, eh. O sea, nada más para que vean que parece ser como que no pesa mucho lo que es el tractor. 25 toneladas. Pero pues todo lo que llevamos del low void. Miren, ahora sí llevamos peregrinación. Ah, qué bonito se ve. Miren. Ahí está. Ah, qué chulo se ve el precioso. Veanlo. Ahí está para todos los que lo quieran ver. De noche, con las torretas encendidas y con las altas. Y ahora faltan las intermitentes. Miren, ahí están las intermitentes también. Ahí están las intermitentes. Vamos a poner las altas nada más. Quitamos intermitentes. Llegamos por acá a un poblado. Bienvenidos a Sonohita. Llegamos a Sonohita. Ya estamos tumbando poblados. Ya tumbamos Mexicali. Ya tumbamos Sonohita. Y así vamos a ir tumbando, amigos. Vamos a pegarle freno. Freno, 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 freno. Y qué onda, Hugoces? ¿Por qué andas? ¿Qué pasó, Hugoces? ¿Cómo estás? Ya andamos aquí recorriendo el mapa. Y pues creo que sí exageré en el recorrido, sí. Porque son como 38 horas. Pero pues ahorita nos las armamos. Ahorita las cuadramos. Y nos aventamos todas estas horas. ¿Por qué no? Ahí anda Hugoces, que es el desarrollador de este mapa. Ahora sí que es el que hace la magia real. Y vámonos. Oigan, cuando le pisamos hasta el fondo, escuchen la máquina. Ahí está, puro fondo, puro fondo. Maltratando nada más los fierros, ¿no? Nada más era para que escucharan, ¿eh? Vámonos para la izquierda, amigos. Porque aquí ya se acaba la autopista. Sí, puro autopista, Hugoces. En la autopista le vamos a pegar, pero sabroso. Vámonos. Y aquí hasta llegar a Durango, creo que es puro autopista. Entonces le vamos a dar por puro autopista. Le vamos a dar fuerte. Nada más antes de llegar a Culiacán quiero ver. Porque me quiero ir por la que no es autopista. Pásate unos tacos, Jaco. Ahorita vamos a ver si hay por aquí unos tacos. Que sí, por ahí hay algunos restaurantes de tacos. He visto algunos. Entonces probablemente nos pasamos a... Pues a comer unos tacos. ¿Por qué no? Unos tacos de cecina. Unos tacos de... Pastor. De enchilada. De asada. O hasta así... No, hay hasta... Nos echamos unos de canasta. ¿Por qué no? Si han probado los de canasta. Creo que en otros lados. ¿Cómo le dicen? Ah, no recuerdo cómo les dicen en otros lados. Suavecitos o cómo. Ah, disculpa compadre. Ahí va otro colega que transporta maquinaria y no le había hecho el cambio de luces. ¡Chocale, chocale, chocale! No, ¿cómo crees que vamos a chocar? Tranquilo compadre, tranquilo. Esto no es Vim NG Drive. Chocando. Y vámonos. ¿De qué me he perdido, Yeko? No, de nada, de nada. Ahorita, mira, te voy a informar cómo andamos. Estamos saliendo... Bueno, salimos de Ensenada, de Baja California. Pasamos La Rumorosa. Pasamos Mexicali. Y ya estamos ahorita rumbo a Hermosillo, por así decirlo. Estamos rumbo a Santa Ana, rumbo a Hermosillo. Para bajar todo Sonora, llegar a Sinaloa. Y de Sinaloa le vamos a dar a la parte nueva del mapa, que es Durango. Hasta allá vamos a ir. Le vamos a dar para Durango. Y pues a ver, a ver qué tal nos va con esto. A ver qué tal nos va con este camión, que es el T-800. Y con las luces al máximo. Miren, luces al máximo. Me va a pedir el cambio, me va a pedir el cambio el colega. Órale, creo que ni me pidió el cambio, eh. A lo mejor ese amigo sirve muy bien. ¿Qué pasó, Lucho? ¿Cómo andamos? Gracias por venir, Lucho. Huele a... Ah, ¿qué dicen? Huele... No, ya andan alboreando acá. Tranquilos, compadres. Huele a... Dijo a Chifo, pero ese albur no me lo sé. No sé si sea albur o no, pero... Pues quién sabe, ya ve cómo... Acá hay muchos compadres de acá de... De Chilangolandia. Entonces, mejor nos andamos con cuidado. Vamos a darle... Vamos, vamos, vamos a meterle más velocidad, amigos. Ya estamos en la ocho baja. Y miren, esa fue la última velocidad de este troque que trae. Dieciocho velocidades. Y vamos a pasar más adelante en algún poblado que tengamos para descansar. ¿Qué hora es? Son las diez treinta y cuatro. O podremos... Podemos ponerlo a votación. A ver, amigos. ¿Dormimos o no dormimos? Aquí nos podemos aventar toda la noche. Fum, 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 fum. O pasamos a dormir por aquí en Santa Ana. Podemos hacer una de esas dos cosas. Ustedes ahí pónganle en los comentarios a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos? Ustedes decidan. ¿Qué hacemos? ¿Dormimos o no dormimos? Así de simple. A ver, pónganle, pónganle. ¿Qué hacemos? ¿Dormimos sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Dormimos sí o dormimos no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, no, no. Ya nos están diciendo que no, no, no. No duermas. Vamos a poner esta. No viene nadie. No, no viene nadie, compadres. Vamos a pasar en la 8 alta. Ya no tenemos otra velocidad más arriba. ¿Por qué nos dicen? No, no, no. No duermas. No duermas. No duermas. Aviéntatela de noche. Otros dicen sí, sí, duerme. Otros nos dicen no, sí, no, sí, no. Miren, acá traemos a los que llevan los, estos que se llaman, ¿cómo se llaman? Los contenedores, amigos. Ese va para Mazatlán o va para, va hasta Manzanillo a lo mejor. No, híjole, la mayoría quiere que no duerma, ¿verdad? Sí, no. La mayoría como que quieran que no, ¿verdad? Que no duerma, dicen. Entonces, si no dormimos, le pegamos toda la noche y a lo mejor llegamos a Culiacán al amanecer. Puede ser que sí. Eh, ¿cómo se ve, cómo se ve por ahí? ¿Cómo, cómo van las votaciones? Como que muchos quieren no y otros quieren sí, pero la mayoría como que yo noto que quieren no. Miren, aquellos amigos ya están descansando y hasta tienen seguridad. ¿Se fijaron? Ahí tienen, tienen un federal que los está ahí vigilando, que los está resguardando. Ay, si no, a lo mejor los paró. Y órale, 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 sus documentos, saquen el día 500. Y vamos a pegar freno, amigos, porque ya llegamos acá a un poblado. Llegamos, ah, ¿a dónde llegamos, amigos? ¿A dónde hemos llegado? Acá tenemos unos extraterrestres que están pidiendo Wright. Miren, ahí está, ese extraterrestre pide Wright. Acá tenemos otra a la izquierda que también está pidiendo Wright. Y vamos a pasar aquí a las cocas, amigos. Vamos a pasar a las cocas, a Loxo. Espérenme, espérenme, espérenme. Vamos a pasar a las cocas. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Ya me, ya me trepea la banqueta. Esto lo tenemos que hacer rápido, amigos. Tenemos que pasar rápido a las cocas. Porque si no, aquí ahorita rápido. A las cocas. Vámonos a Loxo por las cocas, amigos. A las cocas para ya continuar nuestro viaje. Entonces, como que quisieron que no, ¿verdad? Como que dijeron que no. Cada like es un accidente. ¡No! Ya quieren que me accidente. Fíjense que ya hay muchos que dicen que sí. Que sí, duerma. ¿O no duermo? Tacos al vapor. Ah, y está. Tacos al vapor se llaman, amigos. Lo que pasa es que acá en el Distrito Federal... ¡Vámonos! Pues nada más pasamos por las cocas. Que el destino es largo y más vale meternos a la carretera, amigos. Pues como que la mayoría dice que sí o que no. ¿Qué? Dice sí, duerme. ¡Ya duerme! Ok, entonces vamos a pasar aquí a Caborca a dormir. ¿Qué les parece? Pasamos a Caborca aquí a dormir. Vamos a quitar esto. Vamos a poner ahora la intermitente. Sí, nos están diciendo que pasamos a dormir. Entonces vamos a pasar aquí a dormir a Caborca, amigos. ¡Vámonos! Vamos directamente a donde está... Por acá debemos de tener un taller. Ahí está el taller, miren. Y vamos a ir al taller a dormir, ahí. Vamos a pasar ahí al taller. Vamos a dormir. Entonces, como dijeron que vamos a dormir, pues vamos a dormir. Hay que pasar. Miren. Esa publicidad se parece a... Cuervo, ¿verdad? Y... ¿Dónde está el taller, amigos? ¿Dónde está el taller? Ya para pasar a descansar. Está del otro lado. Duerme, duerme. Sí, ya la mayoría quiere que duerma. Entonces, pues vamos a dormir, amigos. Gracias, gracias. Vamos a dormir, amigos. Vamos, vamos a descansar. Para que se haga de día, ¿eh? Ahora, híjole. Esta entrada está bien, bien cerrada. No hay problema, no hay problema. Venga, 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 venga. Vamos a poner low, low. Ahí estamos sufriendo con la 1 baja. Vamos a ponerle low, 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 low. ¿Pasamos, pasamos, pasamos o lo rayamos? Sí, sí, pasamos, sí, pasamos. Como de que no, ¿cuál rayamos? Ni que nada. Lo rayamos, no lo cobran. Ahí está, ya estamos llegando, amigos. Y vamos a descansar. Pasamos atrás. Sí, sí, pasamos. Y ahora tenemos que ir a descansar. Podemos descansar aquí en esta zona, miren. Vamos hacia la derecha y vamos a hacer de día ya esto. Haciéndolo de día, pues ya se va a ver mejor el panorama y vamos a correr sabroso. A ver, ya. Descansar, descansar. Ponte la E. No se pone. Ahí está, ya se puso. Apagamos las luces, amigos. Apagamos el motor. Y nos vamos a descansar. Que amanezca hasta que amanezca. Vamos a descansar. 9 de la mañana, amigos. Ahora sí, vámonos. Encendamos el motor. Ya, se hizo de día. Ay, carajo, ya me... Ya me ilumina muy fuerte eso. A ver, vamos a ver si nos podemos aventar aquí una... No, no, no. Mejor ya vamos a aventarnos para aquel lado. Vámonos para allá. Con cuidado, con cuidado. Uy, uy, uy. Otra vez de reversa. Ahora para adelante. Puro low, 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 low. Ahí estamos ya. Salimos en low, low. Vamos a meterle primera. Y ahora sí vamos a girar, amigos. Aquí ya tenemos que salirnos para afuera. Para continuar nuestro viaje. Ya descansados. Ahora sí ya. Ya hay descanso. Miren, déjenme pegar para este lado. Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Alcanzamos a salir. Y nos vamos, amigos. Ahora sí. ¿No viene nadie? No, no viene nadie de este lado. Tampoco de este lado. Y vamos a salirnos hasta acá. Hasta acá damos la vuelta para alcanzar a sacar perfectamente bien el low boy. Ahí está. Ya salió. Sí salió. Fíjense en el de abajo, en el redondo. Y nos vamos, amigos de día. La presión del aire, ¿no? La presión del aire anda mal. Está trabajando mal ese indicador porque sí está bien. Corre con el tráiler, pasa con los huachicoleros. Sí, vamos a pasar con los huachicoleros. No, ¿cómo creen? No, no, no. Se nos descompone la máquina. Si le ponemos de huachicol. No, no, no. No, no, no. Ah, un trago a la coca. Yo invito al desayuno. Por aquí nos dice Cotorrita. Ah, qué bien. Vamos a despegarlo en low, 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 low. Vámonos. Una más. Otra más. Otra más. Una más. Y una más. Y quien da más velocidades. Acá traemos muchas velocidades para repartir. Vamos, vamos, vámonos. Ahora sí, amigos. ¿Cuánto creen que le vamos a levantar de velocidad? Porque ya salieran las rectas buenas. Yo pienso que sí le voy a levantar unos 150, ¿eh? Ya, ya dormimos, ya dormimos, amigos. Ya hemos dormido. Y ahora sí, continuamos otra vez nuestro camino. Aquí fue donde nos desviamos para ir al taller. Y ahora, pues, vámonos, amigos. Freno de motor. Se escucha muy bien ese freno de motor. Ahí les voy, compadres. Primera Plus, miren. El Primera Plus anda de vacaciones. Anda en un viaje especial por acá, por estos rumbos. Y nos vamos, amigos. Ahora sí, continuamos con el viajezón que nos vamos a levantar el día de hoy. ¿Cómo entro al grupo? ¿Al grupo de qué, Juan? Vámonos. ¿Grupo de Farming? No, no hay grupo de Farming. Yo los voy a invitar cuando juguemos Farming. Los invito. Les voy a avisar por el Twitter. Y ahí ya nos vemos, ¿vale? Sortea. ¿Qué sorteamos? No, la otra vez que sorteamos cosas me dejaron sin nada. Querían que sorteara todo. No, ya no. Ya no vamos a hacer esos sorteos porque me dejan sin nada. ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¿Por qué nos dicen que llueva? ¿Quieren que llueva? ¿Quieren que llueva? Sí, agua demasiada desde el cielo hacia abajo. Je, je, je. 145 kilómetros por hora, Daniel. Vamos a ver, vamos a ver. Hola, Yeco. Saludos desde Costa Rica. Pura vida. ¿Qué pasó, amigo de Costa Rica? Y yo invito a la comida. Paquito. Ah, qué bien. ¿Cómo de que no? Te aceptamos un taco. Accidentate como otro troque. Nos accidentamos. No, tranquilos. Pon lluvia. Eso sí. Quieren lluvia, amigos. Si quieren lluvia, ponemos lluvia. ¿Cuál es el problema? Ahorita ponemos lluvia. ¿Quieren que llueva? Ponemos lluvia. A ver, vamos a poner de una vez la lluvia. Vámonos con la lluvia. La lluvia se pone aquí, miren. En lo que es el juego, preferencias del juego. Aquí tenemos probabilidad de lluvia. Le ponemos al tope. Y nos vamos directamente otra vez para afuera. Y más adelante va a llover. Más adelante va a llover. Ahora sí. Yeco, salúdame. ¿Qué pasó, Santiago? ¿Cómo andamos? Desde Guanajuato. Salúdame. Alan. Alan, no hagas tanto spam. Tranquilo. Con una sola vez que pongas. O dos veces. O tres veces. O una vez cada minuto. O una vez cada 15 segundos. Es suficiente. No pongas tantas veces. Porque si no, te van a sacar de aquí. Te traigo la presión baja del aire, ¿verdad? Pero no, no, no. Como que ese es un... Ese es un error que trae el indicador. Pero no. Porque sí, vean. El indicador de la presión del aire sí anda abajo. Anda en nivel rojo. Pero ahorita andamos bien. Yeco, ¿en dónde trabajas? En la central de abastos. Descargando trailers. Y acomodándolos cuando son inexpertos los amigos. ¿Qué motor es, Yeco? Traemos un Cummins 444 o 444 con 520 caballos de fuerza. No traemos un maquinón, pero tampoco traemos uno de 300, de 400. Traemos uno de 520. No, es una máquina grande. Máquina grande. Miren, traemos el que antes traía el Kikiruchillo. Ahí se lo pedimos prestado. Miren, el que antes traía el Kikiruchillo. Ahí lo traemos. Miren. Ay, carol. Ese letrero como que me norteó todo. Vamos a cambiarle a otra velocidad y ya. Traemos el Kenworth T800. Y miren, ya empezó a llover. Empezó a llover, amigos. Híjole, a ver, ¿cómo nos va? Este, amigo, se metió a rebasar. Se metió a rebasar y no traía velocidad, pero bueno, ya se metió otra vez a su carril. Y nosotros vamos en el de alta. Estamos para Cananea, Nogales, Santa Ana. Ya llegamos a Santa Ana, amigos. Aquí vamos a doblar a la derecha o vamos a continuar. Vamos a pegar freno. Freno, 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 freno que nos estrellamos aquí, amigos. Nosotros vamos atrás de este Prius. Ok. Vamos atrás del Prius, atrás del Prius, atrás del Prius. Y ya aquí vamos atrás del Prius. Ya, vámonos. Vamos a pasar por Santa Ana. Pero creo que aquí no nos vamos a desviar. Vamos a pasar derecho. Tope, 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 tope. Prendemos los limpiadores y vamos a encender ya los limpiadores. Jeco, desde Las Vegas. ¿Qué pasó, amigo de Las Vegas? Muy lejos o muy cercano, ¿no? Estás como al sur de Estados Unidos. Entonces estás más o menos cerca. Yo invito la comida. El señor de la tienda. ¿Qué pasó, señor de la tienda? Ya nos va a invitar la comida. Ah, qué rico. Unos chicharrones en salsa verde con frijolitos. No seas tan mala onda. ¿A quién le dicen a mí que no sea tan mala onda? ¿Cómo? Explícame eso de la mala onda. No, ¿cómo creen? ¿Cómo que uno va a ser mala onda? Miren, ahí va la Cadillac. La camioneta, la Ram toda levantada y pues empieza a llover. Empieza a llover, amigos. Provecho, provecho. Para el que se va a comer, provecho. Y qué envidia, compadre. Al rato nosotros también nos vamos a ir a comer. A ver, llegando a Durango nos esperan unos tacos. Por el mientras, pues no, a continuarle. Miren, estamos pasando con el low boy. Y descontando pueblos, amigos. Ya vamos a descontar uno más. Adiós, Alexis. Cuídate mucho. Vámonos. Vámonos, 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 amigos. Vamos a meterle más velocidad con la lluvia. ¡Wow! Acabo de llegar. Nos dice por aquí Dari. ¡Ah, qué bien que acabas de llegar! Estás llegando cuando justo estamos atravesando Santa Ana. Andamos en Sonora todavía. Y pues vamos a pegarle, amigos. No sé cuánto vaya del directo, pero partimos de Ensenada. Partimos desde allá y ahorita estamos rumbo hacia lo que es el espinazo del diablo. Vamos para Durango. ¡Pasa a Loxo! Ya pasamos a Loxo, amigos. Ya pasamos. Ya, ya tanta paradera. No, no, no. Ya no, ya no. Tampoco hay que pararnos tanto. Pero ya pasamos a Loxo. Compramos unas cocas. Y ahora vamos directamente ya sin hacer pausa. Nos vamos directamente hacia nuestro destino. ¿Qué pasó con este amigo que nos quería rebasar? Ahí ya nos rebasó. Miren. Vámonos hasta la 8 baja. 8 baja Ford de Win. Y pues como que la lluvia está así media rara, ¿no? Está la luz muy de día y con la lluvia. ¡Salúdame, please! ¿Qué pasó, Alfredo Castro? Saludos. Madre mía, madre mía. Retén, 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 retén. Retén, retén. Te voy a llevar. Retén, 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 retén. No lo llevamos, amigos. No frenó, no frenó. Ahí está ya, continuamos. ¡Wow! Nos lo llevamos, amigos. Ni modo. Ya ven, no me avisaron, amigos. Avísenme cuando pase el reten. Ustedes son mis copilotos. Ustedes son los que van en el asiento del copiloto. Que dicen, pero tú eres el que vas manejando. Nos llevamos al amigo que estaba delante Ni modo Ya que Ya nos los llevamos Ya que miren el retén de Kerouag Nos los llevamos Ya que Ni hablar amigos ya nos llevamos uno ahí Sin querer queriendo Como dice el chavo del 8 Y pues ya Vamos a meterle velocidad aquí Vámonos 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 no tenemos a nadie aquí de este lado Vámonos 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 en la 6 alta Y vamos a cambiar de velocidad hacia la 7 baja Vamos a la otra Y me checamos de este lado no viene nadie No vamos a meternos al de baja Ahí está Jeco Jeco no nos eches la culpa Si verdad Ya les estoy echando La culpa a ustedes No 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 es que ahí me fui muy Me aceleré demasiado verdad Y me aceleré demasiado Y le quise frenar con el motor Le frené también con El freno normal Pero ya andando encargerado Amigos es difícil parar Este camión Pero pues bueno Por lo menos Por lo menos El consuelo que me queda Es que no le metimos mucho daño Únicamente le metimos un daño Como del 2% Al camión Entonces Ah de veras Vamos a checar Como quedamos en daño Miren Le metimos un daño Del 2% al camión Y 0% a la carga Por lo menos la carga No le metimos ningún daño Eso es lo que me Lo que me Satisface vaya Ahí te voy 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 Con mucha potencia Con mucho power Y vamos El Kikiruchillo se va Si A ver si no se enoja El Kikiruchillo Ya le dio un golpe A su camión Ya le dimos Un golpezote ahí Un golpecito Fue un besito Nada más que le dije así Nada más me la acerqué Y lo empujé poquito Vaya No tampoco Tampoco fue un golpe Muy tremendo Vaya Ahorita vamos a verlo Por fuera Mírenlo Ahí va el camión Nada más espérenme Déjenme agarrar una recta Porque luego Con el volante No me acoplo bien Cuando voy por fuera Pero agarramos Una recta Y les enseño El camión por fuera ¿Vale? Vamos a encender las luces Y vamos a encender luces Amigos Miren ahí está Luces encendidas Y encendemos Las torretas Ahorita Miren En esta pequeña En esta pequeña recta Vamos a prender Vamos a ir No, no, no Pérense ¿Qué es esto? ¿Es construcción O es poblado? Ah es una construcción Pérense, pérense Más adelante Chequen Ya estamos llegando A 121 kilómetros por hora Pura autopista Autopista de la velocidad Aquí con mucho cuidado Con mucho cuidado Amigos Troqueros locos Ya van tres multas Sí, ya nos están multando mucho Y miren Por acá viene la hidratación corporal Pero no la podemos tomar ahorita Porque andamos en la chamba Andamos manejando Y pues cuando andamos manejando No hay que tomar Y ahora sí Miren En la siguiente recta Vamos a poner la cámara por fuera Para que lo vean Miren Ahí va el camión Chétenlo Este es el camión El camión del Kikiruchillo Ahí lo llevamos El que antes traía Es el T-800 Por acá trae un T-800 Ahí está Ahí vamos Mirenlo, mirenlo, mirenlo Mirenlo Vámonos ya con esta imagen Y llegando a Hermosillo Descontando ciudades Amigos Ya andamos en Hermosillo Y vamos directamente Para abajo Vamos para abajo Aquí Híjole Hay un Bueno, este me lo voy a pasar Este me lo voy a pasar Me voy a pasar Este semáforo Pero creo que más adelante Hay otro semáforo Entonces aquí sí Ya vamos a pegar freno Amigos Vamos a pegar freno Vamos a pegar freno 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 Ah, ¿para qué pegamos frenos? Está en verde Está en verde Está en verde Está en verde Yo lo vi en verde A mí no me engañen Yo lo vi en verde Ah, otro ticket Híjole Súmenle otro más Súmenle uno más Y creo que ya pasamos La ciudad de Hermosillo Ya Ya la pasamos Vámonos Entonces ya La hemos pasado amigos Vámonos, vámonos Diesel, diesel ¿Cuántos litros de diésel Le vamos a cargar a este camión? ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos vamos amigos? ¿Cuántos litros de diésel Le vamos a cargar al camión? ¿El tracto es para la granja de farming? Sí, claro Es para la granja de farming amigos Gracias por su apoyo Claro que sí Muchas gracias por el apoyo Dejando su like Para que ustedes puedan decidir ¿Cuántos litros de diésel Le vamos a cargar al camión? ¿Cuántos litros? ¿Cuántos litros? ¿Cuántos litros? ¿Cuántos litros? ¿Litros? ¿Litros? Y ya van 300 litros Ah, qué bien Ya le vamos a cargar 300 litros Pónganle otro like Para que sean 301 Por lo menos ¿Cuatro multas? No puede ser cuatro multas Ya sí, ya llevamos cuatro multas ¿Verdad? Ahora sí las están contando Pero si bien Híjole Pues vamos a ver ¿Cuántos litros le vamos a poner A este camión? Cada like que ustedes dejan Es un litro de diésel Que le vamos a poner al camión ¡Wow! Es impresionante Como vamos aquí Bien fuerte Ya vamos a 98 kilómetros por hora Incrementando la velocidad Amigos Incrementando Y ahora sí vamos a tener que parar A cargar combustible Chequen Ya estamos a la mitad De los tanques ¿En dónde paramos? A ver amigos Acabamos de pasar Hermosillo A ver ustedes Que conocen por acá Por estos rumbos Díganos ¿Por dónde pasamos A cargar combustible? ¿Por dónde estaría bueno? ¿Ciudad Obregón? ¿O más adelante? ¿Hacia Culiacán? ¿Hacia Mazatlán? Mazatlán ya está muy para allá ¡Ay carajo! Este compadre se abrió a rebasar Y vean Va más lento que yo Entonces nada más Hay que vigilarlo Y hay que ir con mucho cuidado Vamos, 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 vamos Eres una amenaza al volante Por acá nos dice Jesús No, ¿cómo crees? No, tranquilo No, 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 no Ahorita vamos bien En Obregón Por acá nos dicen Pasa a Obregón Y en Obregón Ahí Cárgale combustible Por acá nos dice también Un amigo que En Juan José Nos dicen los mochis Pasa a los mochis Otra multa Sí, ya va otra multa ¿Cuántas van? ¿Seis o cinco? Cinco, ¿verdad? Cinco multas Cinco multas Y a ver cuántas Llegamos hasta el final De nuestro viaje Torretas, torretas Las torretas Quieren que encendamos Las torretas Ahorita no se ven tanto Miren Ahí están las torretas Ahí están las torretas Pero yo tengo que poner Atención acá al volante Amigos Porque si no Por aquí nos accidentamos Y eso no se va a poder Y pues ¿Cuánto nos hace falta Del trayecto, amigos? Cuando salimos ¿Recuerdan cuántas horas decía? Decía 38 horas Ahorita ya estamos en 24 23, perdón Estamos en 23 Y ahorita tenemos ya Pura autopista Ya Aquí vamos a reducir Fácilmente las horas Porque tenemos una autopista Hasta Mazatlán Nada más que por ahí Pasando Ciudad Obregón Creo que Es donde tenemos por ahí Una parte donde Debemos de pegarle Un poco Lo que es el freno Porque hay unas curvas Muy feas ¿Cuánto falta? Faltan 23 horas del juego ¿Cuánto es eso? En el tiempo No sabemos No sabemos Jeko Ese carro no Corre ¿Cómo de que no? Si corre ¿Ve cuánto va? 120 kilómetros por hora Con una carga Con un low boy ¿Ve? ¿Ve? Pues no vamos tampoco Vacíos compadre No vamos vacíos No vamos completamente vacíos Llegamos aquí a las afueras De Guaymas Y vamos Bien, 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 bien Curva, curva peligrosa Curva peligrosa Amigos La lluvia, la lluvia Salúdame Jeko ¿Qué ha pasado Pollo Jimeno? Te saludamos Y saludos desde Uruguay Nos dice Diego Pues aquí estamos Ahorita ya pasando Guaymas Amigos Estamos aquí a la orilla del mar En el mar La vida es más sabrosa Y vamos ahora sí ya Casi tendidos como bandidos Para ir hacia la parte sur de Sonora Por acá vamos a ver El letrero de Ciudad Obregón Navojoa Y ya nos acercamos Hacia el estado de Sinaloa Amigos, ya Estamos hacia abajo Semáforo, semáforo Simulator Está en verde, está en verde Está en verde Yo lo alcancé a ver en verde Yo lo vi en verde Yo lo vi en verde Ya Wow Estos semáforos Me los tengo que aprender Porque si no En una de esas Me voy a quedar ahí Todo accidentado Salúdame Jeko Desde Colombia ¿Qué pasó amigo Felipe? Desde Colombia Jeko 48 días sacan un mod De un Dina Ah, pues qué bueno Que lo compartan Si es que va a ser público Porque luego no son públicos Esos mods Y pues no los podemos sacar Amigos Y por acá ¿Qué nos dicen? María del Rosario Nos soltó una biblia ¿Qué dice? Amigo ¿Cómo pone multijugador? Ah, para poner multijugador Únicamente Métete a Trokers MP Y ahí regístrate Y ya puedes jugar Multiplayer FedEx Por acá tenemos A los de FedEx 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 Y vamos a pasarlos 126 kilómetros por hora Y con la carga Que llevamos amigos Wow A ver por ahí Que nos pongan Cuanto llevamos Del directo Madre mía Este desgraciado Me salió A rebasar Vean, 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 vean Vean Fíjate Tarugo Cuando salgas A rebasar Que no venga nadie A mucha velocidad Como yo Vean Me tuve que bajar Hasta 90 kilómetros Por hora 97 Porque casi Casi me lo llevo Casi me lo llevo de frente ¿Cuánto llevamos Del directo? 5 horas Por acá nos dice Jonathan No, como que 5 horas No, no, no Vamos a bajarnos Ya llevamos una hora Wow Entonces pues El reto es hacerlo En menos de 2 horas Vamos a ver si lo podemos Hacer en menos de 2 horas Porque vamos a entrar acá A una parte nueva Que es la del espinazo del diablo Vamos hacia Durango En esa parte A ver que tal nos va 52 minutos Llevas casi una hora Llevamos casi una hora Muy bien, muy bien Entonces vamos bien Y vamos pegándole Ahorita ya Estamos en la 8 alta Pero se nos bajaron Las revoluciones Pero si está manteniendo La velocidad 106, 106 ¿Hacia dónde se mueve? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba La dejamos ya La dejamos aquí Saludos desde Guanatos ¿Qué pasó amigo de Guadalajara? ¿Cómo andan? Desde Zacatecas Desde Manizales También nos acompañan El día de hoy De Costa Rica Y dejen pego Atención acá al camino Porque si no Ahorita nos vamos a salir Por completo Vamos a pegarle Hacia la izquierda Amigos Porque por aquí Ya hay un tránsito lento Miremos a pasar Y No se crean Vamos, vamos, vamos Esa se la aplican Cuando van llegando A la ciudad Algunos Ahí está ya Pero a los suburbanos Luego les se las aplican De que van pasando Y les aplican El terror Y más cuando lo trae Todo Que hace un escandalazo Pues ya sabrán Saludos desde Chile ¿Qué pasó amigo de Chile? Y continuamos ¿Qué pasó? Este camión ya va A 116 kilómetros por hora Vamos Saludos desde Tlanepantla ¿Qué pasó? Tlanepantla Eres el vecino Yo también soy de acá de México Vámonos para la izquierda Y ahora A rebasar amigos Parece como si fuera lento Pero no Qué lento Vamos Vamos bien fuerte amigos Vamos a 118 kilómetros por hora Imagínense Y con la carga que llevamos Llevamos un Lowboy Llevamos un Jeep Dolly No, eso está Vamos a pegar Freno 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 Creo que por acá Hay una desviación amigos Hay una desviación O es curva ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a checar ¿Qué es? ¿Qué es lo que viene acá adelante? Vamos a ver ¿Qué diablos es lo que viene acá adelante? Y pues Creo que es Ciudad Obregón amigos Ya llegamos a Ciudad Obregón Y aquí vamos a desviarnos Hacia la izquierda Ok Bajamos dos velocidades Bajamos una Bueno, sí dos velocidades Porque nos saltamos una Vamos a bajar otras dos Otras dos amigos Otras dos Si escuchen El tronido Del freno de motor Otras dos Y nos vamos hasta abajo Hasta abajo amigos Ya Ahí está Frenate 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 Ahí estamos ya Hasta abajo llegamos Wow Ya llegamos A Ciudad Obregón Wow Ya estamos más cerca De nuestro destino amigos Estamos a punto de bajarle A menos de 20 horas Para llegar a nuestro destino Ocho multas Llevamos No Inventa Ya nos llevamos Ya nos recetamos Ocho multas El diésel Si el diésel El diésel Ahorita en la siguiente Que veamos Ahí nos vamos a bajar Para cargar combustible Amigos Porque ya quiero Irme a Durango Con los tanques Bien llenitos Vamos a pegarle Freno amigos Ah no Ya tenemos el verde Tenemos el verde Vámonos Vámonos Que freno Vámonos Ahí está Vámonos Directamente Hasta la ciudad De los alacranes O no Vamos a pasar Por la ciudad De los alacranes Pero no No vamos a De veras Mejor hubiésemos cargado Alimento para alacranes Vamos 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 O cuál es la ciudad Más representativa De Durango De los alacranes A ver Cuál Cuál es A ver Pongan ahí Los amigos De Durango Cuál es Cuál es Vamos a meterle Más velocidad Ocho baja Ocho baja Ocho alta Ah no No Que ocho Vamos apenas En la 66666 Sonora Buen viaje Y pues amigos Vámonos Otra vez A meternos A las autopistas Llevamos Ocho Miren Farming Simulator Farming Simulator Ahí tenemos Las máquinas Trilladoras Las Las John Deere Y vámonos Hasta la 7 Baja Wow Zacatecas Yeco Zacatecas Zacatecas Saludos Nunca me saludos Que pasó Demir Como estás Santiago Papasquiaro Y mire este Compadre Como se metió Míralo 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 Estás loco La policía federal ¿Se fijaron Cómo se metió? Manizales ¿Qué pasó Almanco de Manizales? Like por el diésel Sí Denle like Y ya tenemos Que pasar A cargar combustible Tenemos que pasar A cargar Muchos Muchos Litros De combustible Cada like Que dejen Es un litro De combustible Que le vamos A cargar Al precioso Este es el precioso Es el Keyboard T800 Miren Con torretas Funcionando Al 100 Y las tenemos Torretas Funcionando Al 100 Vámonos 8 baja Ahí está 8 baja Saludos de Argentina Saludos amigos De Argentina Cada multa Es un sorteo Ese estuvo Buena Daniel Cada multa Es un sorteo Sí ¿Verdad? No estaría mal ¿Ya cuántos sorteos Llevaríamos El día de hoy? Ya llevaríamos Muchos sorteos Vamos a pegarle Hacia la izquierda Ahí te voy Ahí te voy Ahí te va La lámina Ahí te va La lámina Multa por exceso De velocidad ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Si vengo bien Tranquilo 112 kilómetros Por hora Y la federal ¿Ven la federal? Ahí va el comando El comando El comando El comando Los contras Los contras Vamos a quitar El interruptor Del freno De motor Pero nosotros Como somos gente De bien Y andamos En nuestro trabajo Andamos moviendo La maquinaria Pues no hay problema ¡Ay, carro! ¡Hijo de tu mamá! Se nos atravesó Muy feo ¿No? Miren Vamos a poner Otra vez Freno de motor Porque acá tenemos Un semáforo Ponte verde Ponte verde Eso ya Lo alcanzamos a pasar Alcanzamos Y vamos a bajarle Algunas velocidades más Estamos cruzando Nabojoa Amigos Ya estamos Por Nabojoa ¡Wow! Continuamos Ya salimos De aquí De la parte De la ciudad Deten los limpiadores ¿Molestan? Ok Vamos a detenernos A ver Si no llueve mucho Los vamos a detener A ver Si no llueve mucho Los detenemos Ahí está Para que no se Para que no se aburran ¿Va? Miren Vámonos Para el de baja Porque por acá Está la maleza Mucho Ahí está Siete Alta Y Dejenme pasar Para el otro lado Dejenme pasar Yo me quiero ir En el de baja Ahí está Ya Yo me voy En el de baja Los mochis Los mochis Los mochis ¿Qué estado es? Amigos A ver Los que saben De geografía ¿Qué estado es? Llegando a los mochis Salúdame cabrón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alan Saludos Alan Y Vamos ¿Qué pasó? Max Sí Oye Casi Casi ¿No? Vean Ya Quité los limpiadores Y ya empezó a llover Más fuerte No les digo Este mundo está al revés Ya puse los limpiadores Otra vez ¿Cuántas toneladas llevas? Andamos ligeros ¿Eh? En tonelaje Mira Llevamos Un Tractor de orugas Un Quad track Y esto pesa Veinticinco toneladas Llevamos Veinticinco tontas Ahí están Veinticinco tontas De este De Esta carga Y vean Ahí llevamos El Jeep Dolly En la parte delantera Llevamos acá En la parte trasera Pues el El Jeep Dolly Oye El Low Boy Y ahora sí Se nos vino la lluvia Amigos Pero Fea 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 Y vamos a cambiar De velocidad Una más Una más Ajustando las llantas Tenemos un buen agarre Como de que no Llevamos peso Nada más aquí Vamos a ponernos Muy 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 Listos amigos Porque Ahorita con la lluvia Frenamos menos Frenito de motor Frenito de motor Freno de motor Freno de motor De Sinaloa Por acá nos dice Paquito Claro que sí Ya entramos a Sinaloa Llegando a los mochis Llegando a los mochis Ya Es Miren Aquí Ya Bienvenidos A Sinaloa Ya llegamos a Sinaloa Fierro pariente Llegamos a la tierra Del Fierro pariente Ahí está A la tierra Del tomatito También Saludame Yaco Te veo desde Honduras ¿Qué pasó amigo de Honduras? ¿Cómo estás? Qué bueno que nos acompañas Desde allá Los mochis A Sinaloa Cada like Es una tonta Para Yeko Una tona Y imagínense Una tonelada Para el Yeko Así Ah Cuántos Doscientos Órale Llévate una carga De doscientos Toneladas Eso estaría bueno También Pero no 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 Espérense Ya llevamos Cuántas Con mil Cien No 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 Pita Ahí está Ahí está la corneta Mejor vete a Tamaulipas No A Tamaulipas Todavía no lo desarrollan Amigos El estado de Tamaulipas Hugo se todavía No lo desarrolla Pero cuando lo desarrolle Pues claro que sí También nos vamos a ir Por ahí echar unos viajes A Tamaulipas Vamos a ir a hacer Unos viajecitos Imagínense un viaje Así de Desde abajo Hasta arriba Un viaje de piñas De Oaxaca Hasta Tamaulipas Un viaje de aguacates Desde Michoacán Hasta Tijuana Ah van a estar buenos Esos viajecitos Esos viajes van a estar Pero Criminales Por la cuestión De De La dimensión Del camino Que sí van a ser Horas y horas Horas Ya como voy durmiendo Pon el clima Vamos a poner el clima Verdad Ahorita Y ya lo ponemos Frío Frío Para que no nos vayamos A dormir Y vean Ya aprendimos Ya aprendimos Estas curvas Están bien feas Ahí está Hemos aprendido Amigos Vámonos al de baja Y hemos aprendido Ya aprendimos Aprendimos Estas curvas Están bien feas Reduzcan la velocidad Lo que pasa Es que la primera vez Que vine para acá Para Sinaloa En esas curvas Ya me andaba accidentando Entonces ya O la vez pasada No se acuerdan Cuando se nos enganchó Un remolque De aquel lado Aquí fue donde tuvimos Ese accidente Del remolque Que se nos andaba Quedando ahí Pero ya ahorita Vamos bien Y vamos bien 13 multas No puede ser Bayron Ya llevamos 13 multas Híjole Pues ni modo Ya que Vamos a pegar Vamos a pegar Frenito 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 Vamos a ver Para dónde Para dónde Para dónde Guasave Guamuchil Guasave Guamuchil Los mochis Los mochis Vamos derecho Nosotros Vamos derecho Hay relámpagos Sí Está buena la lluvia Amigos Está buenísima La lluvia Los mochis Para allá Guasave Para la izquierda Nosotros continuamos Derecho Y Yeko Suéltate las cumbias Ahorita ponemos las cumbias No No se puede amigos Por la cuestión del copy Pero déjenme Investigo Si se puede meter Algo de cumbias Igual y sí Pero lo malo De poner cumbias Es que luego van Fíjense Si pongo cumbias Vamos a poner cumbias Y ponemos cumbias Y luego van a salir Los del reggaetón No Quita esa porquería Eso es de nacos Mejor pon reggaetón Y ya pongo el reggaetón Y luego van a salir No Ponte corridos Ponte los de Gerardo Ortiz Ponte Los de ¿Cómo se llama este compadre? Ponte los de Alfredito Y ponte estos Ponte los otros Y nunca les voy a dar gusto Eso ya casi lo estoy viendo Y vamos GTR Lobo Está transmitiendo también Ah que bueno Que bueno Saludos al GTR Lobo Yeko Se acabó la pila Adiós Se le acabó la pila Conéctalo compadre Conecta el celular Cuando el celular Se está acabando Siempre te alerta Siempre te dice Pupup Y ya Conectalo compadre Y ya Pon los limpiadores Más rápido Ok Vamos a ponerlos Más rápidos Mira Ahí están más Echando trancasos Ahí están los limpiadores Al 100 Limpiadores Colócale Colócale ¿Qué dice? Ahí está Colócale el Coloca el farsante ¿Cuál es el farsante? La de Juan Gabriel ¿O qué? La canción de Juan Gabriel No sé A ver Por ahí Los amigos Que nos auxilien ¿Qué onda con eso? Nos estamos quedando Sin diésel Sin diésel ¿Dónde hay uno De diésel? Rápido Ahora sí Ya urge Entrada al diésel Amigos Ya llegamos hasta Guasaba Y no traemos Diésel 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 El Jekko Jek Es mi hermano Y Troxy Trailer Soy yo No es el mismo Jekko pone Electrónicas Electrónicas Y podríamos poner También algo de electrónicas Y miren 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 Pura potencia Pura Vamos a quitar La velocidad De los limpiadores Un poquito O quizás Te las dejamos así Miren Vamos Espérense 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 Vamos a ver Si el patrón Nos dio para las casetas O nos vamos por la libre Vamos a ver Si el patrón Nos dio para las casetas Espérense 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 Vamos a ver Si nos va a pagar Vamos a ver Si nos va a pagar Las casetas El patrón Espérense 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 Amigos Espérense 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 Ahí está el frenote Y vamos al mapa Amigos Soy el mapa Soy el mapa Donde hay una estación De diésel Es lo que estoy buscando Amigos Miren Por acá no hay diésel Si me hubiese ido Por donde dice el mapa Tómala Llego Y no hay diésel Amigos Y por acá hay más Si por acá nos vamos a ir Miren Por acá Ahí está Nos vamos por aquel lado Amigos Ya pasamos a Culiacán Mazatlán Y directos a Durango Directos a Durango Amigos Miren Ya Vámonos por la libre Porque el patrón No nos dio para la autopista Vámonos Vámonos Vamos a quitar el freno Quitamos el freno amigos Vamos a despegarlo En low low En Luis López En Luis López S-L-L Significa Luis López Vámonos Y luego también tiene otro Miren Ese es Luis López Y luego también tiene Luis Hernández Es L-H Y vámonos Ahora sí Ahí está 1L 1H 1L 1H Ah no Ya vamos en el 2 Ahí te voy Espérate 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 Denme chance Denme chance Denme chance Yo voy para allá Yo voy para allá Ok Ya me dieron chance Gracias 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 Ya me viene esto por acá Gracias Porque si no ya voy a pegar Ok Ay amigos Esto de maniobrar con El Jeep Dolly Sí que está Está medio fuerte Vámonos Ahora sí Vámonos 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 Con cuidado Vamos a quitar el El retrovisor Ahí está Uff Vámonos Otra velocidad más Métele Métele pata Métele pata Claro que sí le vamos a meter pata Por padre Ahí vámonos Ahí vámonos Vamos a meterle Vamos a meterle pata Y Checochec Ya llegué Saludos ¿Qué pasó Orlando? Qué bueno que nos acompañas Y vámonos Te va a acabar A mordidas la poli No no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La poli es carnívora No 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 Tranquilos Vamos a ponerle ya Acá Para meternos de este lado Ya nos metemos Y ahora sí amigos A meterle velocidad Vamos en la 7 Baja 7 Baja Vámonos 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 Checo Checo ¿Cuánto es el nivel ¿Cuánto es el nivel? ¿Cuánto es el nivel? ¿Qué dice el que traigo? Si aguanta ¿No? Para no salirme De aquí De la carretera Si aguanta O no aguanta Amigo Si llegamos O no llegamos Ya se puso interesante Esto de si llegamos O no llegamos A ver Yo pienso que si llegamos A ver ¿Dónde está el mapa? Está por acá Miren Aquí en esta estación Es cargar Aquí en esta Sí, sí llegamos Miren Es cortito el tramo No creo que Y si no llegamos Pues ahí le hablamos A la grúa Ahí le hablamos A alguien Que nos eche la mano No, sí llegamos Sí llegamos Vámonos 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 Miren, miren, miren Las Ah, qué bonitas Torretas traemos Vean Los lujos Como dicen Los amigos De Colombia Quitamos las torretas Y vámonos Low, 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 low Vámonos 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 Ponte verde Ponte verde No se pone verde Amigos En esto De semáforos Simulator Vámonos 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 Ahí está Ahí está Vámonos Madre mía Le estoy sacando Los pistones A esto Le estoy metiendo La pata Hasta el fondo Vámonos Miren La máquina Es una Cummins 444 Para los que Pregunten Qué máquina Traemos Traemos Esa máquina Y 10 multas Ya llevamos Daniel Híjole Pues hoy no nos va a ir También con las multas Ya llevamos varias multas Ni modo Ya es lo normal Ya es cuestión normal Pasamos Y ya pasamos Perfectamente bien Y a meterle velocidades Ahí estamos Ya en la 6 Alta Y vamos a meterle La 7 Baja Jeco ¿Cómo le hago Para descargar el juego? El juego Lo puedes conseguir En Steam Ahí lo puedes conseguir Yo te recomiendo Que lo compres Está en Steam Búscate una oferta O también lo puedes buscar En algunos portales Donde te venden Algunas claves Pero ahí ten mucho cuidado Porque pues pueden ser Claves que sean robadas Entonces pues ahí ya Va bajo tu responsabilidad Vaya O no claves robadas No case robadas Sino que sean compradas Con tarjetas de crédito Robadas Entonces Ahí también es un riesgo Ahí tengan cuidado Vamos 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 Amigos Si alcanzamos a llegar Con esto ¿Dónde está? ¿Dónde está la estación de diésel? A ver Vamos a hacer cuentas ¿Cuántos? ¿Para cuánto nos va a alcanzar esto? Frenito de motor Porque ya vienen las curvas 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 deliciosas Curvas sabrosas De Sinaloa Y nosotros Que decidimos irnos Por la libre Porque el patrón No nos dio Para las casetas Entonces Y Vamos para acá Con el olor llega Con el olor del diésel ¿No? Que olor del diésel Este compadre Si necesita los litros Vamos a ver Cuántos litros Le vamos a cargar Cada like Que dejen Es un litro de diésel Que vamos a cargar Miren, miren, miren Ahí está ya La estación de diésel Compadres ¿Cómo de que no? ¿Cuántos litros Vamos a cargar? Váyanme diciendo ¿Cuántos litros? ¿Cuántos litros? ¿Cuántos litros Le vamos a meter Al precioso? Vamos a cargar ¿Cuánto? 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 No ¿Cuántos? ¿Cuánto? 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 Digo aquí Ay cabrón Esta no se ve No se ve No se ve Esta está abandonada ¿O qué onda? Es que no se ve la La Y si está abandonada Vean No, aquí no voy a salir No amigos No, no, no Reversa, reversa Reversa Esto está abandonado Esto está abandonado Amigos Aquí no voy a salir No, no, no Me meto ahí No voy a salir Vean como tiene Vean Aquí me voy a Me voy a trancar ahí Y no Vámonos para atrás Vámonos para atrás Ahí te voy Al de la Cherokee Ahí voy Ahí voy Ahí está Ahí a ver si no me llevo Al de la Cherokee Atrás y me da unos balazos No, no, no Ahí está Ahí no vamos a poder Cargar combustible O si podremos O ya sé cuál Vamos a aplicar Vean Vamos a aplicar La de Don V Vamos a aplicar esa Mira Vamos a aplicarla Como de que no Estamos en la carretera Vamos a dejar aquí esto Desenganchamos Vamos a desenganchar amigos Y vamos a cargar combustible Como de que no Vámonos para atrás Ahí está Y al cabo Ese tractor va para un granjero Que está bien pesado Y por eso Detenemos la carretera Aquí Ahí está Vamos para atrás Aquí es donde vamos a cargar combustible Ahí está ya Cargamos aquí Cargamos, cargamos, cargamos Apagamos el motor ¿Y cuántos litros? ¿Cuántos litros? 400 Nos dicen Hola Yeko Buen viaje ¿Qué pasó Falex? ¿Cómo estás? Vamos a echarle Vamos a echarle Más combustible Espérense compadres Estamos cargando combustible Espérense, espérense Tranquilos, tranquilos Pues nosotros cargamos 591 litros 591 litros Ahora sí Vámonos Vamos a meterle primera Vamos a meterle primera Y vamos a salir de aquí Si salimos Si salimos Vámonos Miren para allá vive el patrón Para allá para Guadiraguato Y nosotros Vamos para Durango Vamos a meterle aquí Nosotros vamos A Durango Vamos con su compadre De hecho Vamos con el compadre Del que vive para allá Y Otro poco más Otro poco más Ahí está Enganchado Y ahora sí amigos Podemos continuar Que el viaje continúe Y Ahora Vámonos Vámonos Así se carga el combustible Amigos Vámonos Ahora sí Estuvo buena ¿No? La carga de combustible ¿O no? ¿Qué dicen? Vámonos Escuchó un helicóptero Sí amigos Ahí está un helicóptero De hecho ¿No lo vieron? Ahí anda Mirenlo De aquel lado Hacia el lado izquierdo Ahí está un helicóptero Está cerrada la carretera Esa carretera Es la que va para Badiraguato Está cerrada Entonces pues anda un operativo Ahí Y nosotros continuamos amigos Yo pienso que vamos a dormir Antes de llegar Hacia Antes de llegar A Durango Vamos a dormir Para que sea de día Sí Tenemos que dormir amigos Porque si pues lo hacemos de noche Pues como que no se va a disfrutar Ir a Durango de noche Buen viaje Carga combustible Ya cargamos combustible Ve Ya estamos llenos Con los tanques de combustible Y nos vamos derechito Hacia Es un huachicol No, no ¿Cuál huachicol? No digas eso No era huachicol ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No, no No era huachicol amigos Yo se los juro Que no era huachicol ¿Qué juego es? Este juego es Este juego es American Truck Simulator Vámonos, vámonos, vámonos Ahí está Otra Otra velocidad más Ya vamos en la 7 alta Nos hacen falta nada más Dos velocidades Y vamos a poner las altas Miren Vamos a descansar En donde No, a este sí Le vamos a echar las altas Ahí está Vamos a descansar En donde En donde En donde descansamos Pues aquí ya no nos queda Otra más que descansar En Culiacán Creo que no hemos pasado Culiacán o sí Ya pasamos Culiacán A ver a mí Ya me perdí Vamos a darle un trago Al refresco Culiacán Aquí está Ya lo pasamos En Mazatlán Vamos a dormir Yo creo Aquí está cerca A ver Aquí está cerca Para dormir o no No, no está cerca Amigos No Vamos a darle Más para adelante Está en verde Pasamos, pasamos Pasamos, pasamos Pasamos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos No viene nadie No viene nadie No viene nadie Y aquí nos vamos A pasar Vamos a pasar A dormir aquí Amigos Para agarrar Durango de día ¿O qué les parece? Durango de día O Durango de noche No, de día Tiene que ser ¿Verdad? Checo, duerme Sí, ya vamos a dormir Amigos Vamos a dormir Otra vez Acá A descansar Pues es que ya Le dimos un buen Recorrido Vamos a abrirnos Aquí para pasar Hacia la derecha Ahí está Poquito Poquito Y aquí están Los tacos Miren Aquí está El restaurante De tacos Ahí está Ahí está ¿Y dónde está La entrada Para el ¿Dónde está La entrada? ¿Dónde está La entrada? Creo que está De aquel lado ¿Verdad? Sí está De aquel lado Pasamos Y no Ahí está El Soriana Miren Podemos pasar A comprar El Soriana Ay, 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 a ver si no me llevo un auto Si, si me lo llevé Y era el de la patrulla Ya me llevé el de la patrulla Amigos Ni modo Ya que Ya que Ya que Ahora vamos a poner el otro Espérense, espérense Vamos a bajar velocidades Y aquí es donde tenemos que descansar Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, descansamos Descansamos ¿Dónde para descansar? No se pone ¿Por qué? Aquí Es para descansar No se pone, amigos ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, vamos a hacernos un poquito para adelante Descansa Ahí está ya Era un poco más para adelante, amigos Y vamos a descansar Ahí está Apagamos las luces también Y vamos a adelantarle nada más uno Y ojalá y sean como Ay, vamos a quitar la lluvia Vamos a quitar la lluvia, amigos Porque queremos entrar a Durango sin la lluvia ¿Dónde está la lluvia? La lluvia, la lluvia Aquí está, miren Sin lluvia Vamos a entrar sin lluvia a Durango Ahí está Ya está esto Y ahora, ¿cómo diablos salimos de aquí? Pues le vamos a dar la vuelta Vámonos Vámonos en low, 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 low Vamos para acá Vamos a ponerle ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 6.45 de la mañana La hora indicada, amigos Vamos a poner las Los limpiadores Y ahora sí, amigos Ahora sí Vámonos directamente Hacia Mazatlán Y de Mazatlán Vamos a agarrar El espinazo del diablo El espinazo del fucking diablo Y vámonos Ahora sí Vamos a quitar el retrovisor Rifa el camión de cerritos Lo rifamos No, pues no es mío Este cerrito ¿Yo cómo voy a andar rifando? Es como Si anduviera rifando el mapa de Ugoces Pues no es mi mapa No, eso nada más lo puede hacer cerritos Eso nada más lo puede hacer Ugoces Y yo nada más puedo Yo sí les podría rifar Miren Vamos a ver si salimos aquí Vamos a ver si salimos Madre mía Vamos a ver si salimos A ver, a ver, a ver A ver Se nos complica la salida, amigos Porque traemos un animalote Entonces ¿Para dónde vamos a ver? Vamos a ver Primero, ¿para dónde tenemos que jalar? Para la derecha, ¿verdad? Entonces El manual de navegación terrestre Nos dice que tenemos que Irnos hacia la derecha de la pantalla Hacia acá Hacia acá Y subirnos a la banqueta Y creo que exageré demasiado, ¿verdad? ¿Ven? Hombre Exagerando demasiado Pero bueno, ya salimos Por acá tenemos un amigo Que ya nos dio chance de salir Bueno, compadre Gracias, gracias Vámonos a la izquierda Vámonos, 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 amigos Vámonos, vámonos Andamos en cubre acá Y vamos directamente para Mazatlán Ay, 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 ay A ver, amigos Déjenme subo un poquito a la banqueta No pegamos atrás Qué bueno No pegamos, no pegamos La lluvia Creo que ahorita Nos está acompañando más la lluvia Que cuando le puse La intensidad de la lluvia, ¿verdad? Vámonos Vámonos Una más Cinco Y vean la gran cantidad de autos que tenemos Todos van al trabajo Es que es la mañana Son las seis y cacho de la mañana Jeco, salúdame ¿Qué pasó, Carlos? ¿Cómo andamos? Y por acá tenemos Ah, ¿quién más anda por acá? Jeco, es la música mexicana Que uso en mis directos Ah, qué bien Entonces, igual Y utilizamos música también De la de tus directos ¿Por qué no, Gohan? Claro que sí ¿Qué pasó, Gohan? ¿Nos vas a acompañar mañana en el directo o no? Vamos, 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 vamos Y los polis ni sus muses Sí, así es Vamos Una más Híjole, me salté una, ¿verdad? Ahí ya Regresamos Regresamos Porque así se bajaron las revoluciones Y pues, amigos Ya vamos directamente Vamos a meterle direccional a la izquierda Porque ya Estamos agarrando el último tramo De la libre Vamos a ponerle más intensidad a los limpiadores Pero pues ya que se quite el agua, ¿no? Ya quitamos el agua Y por acá tenemos Un puente Tenemos un puente en construcción Un arco Que es medio famoso Mírenlo, ahí está De Culiacán para acá para abajo ¿Alguien sabe cómo se llama ese puente? Eso Y... Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Derrapa en el piso mojado No, no, espérense ¿Cómo quieren? Miren, ven, ven Las camionetas peloteadas ¿Ya vieron las camionetas peloteadas? ¿Ya vieron las camionetas peloteadas que están ahí? Oh, no, no Aguas, aguas Acá tenemos otra portería Tenemos otra estructura de estas Y vamos a cambiarle de velocidad Nos vamos para abajo, amigos Ahí vamos ¡Wow! Ya estamos avanzando Con mayor intensidad ¿Qué dice ahí? Mazapán No, Mazatlán dice Ok Vamos a pegar freno de motor, amigos Porque acá tenemos el tráfico muy intenso Sí, ya, ya Tráfico, 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 tráfico Miren Trae placas del tomatito ¿Ya vieron? Ahí están las placas de Sinaloa ¿Lo alcanzaron a ver, amigos? ¿O no? Vamos a pegarle más freno Freno, freno Porque tenemos un hotel abandonado ¿Cuánta policía? Miren acá otra vez el federal Frenito de motor Vamos a cambiarle Órale, entra, entra Como de que no Ya se empezó a tracatear No, no, no No tracatees Vámonos Miren, porque está Farming Simulator Las vacas Mañana vamos a ir con las vacas, yo creo Frenate, frenate, frenate Porque ya nos agarró tráfico, amigos Esperemos y que Durango no esté así de tráfico Ah, qué buen clima ya está haciendo, amigos Así, así queremos el clima Ya, así estaría bueno el clima Para empezar con Durango Hola, ¿cómo están? ¿Qué pasó, amigos? Ya vamos a llegar a Durango Las placas del tomatito Jacob, ¿vas a estar en el convoy de Fálex? Sí, sí, sí Espero que sí Mañana es el convoy O creo que lo iba a hacer hoy, ¿no? Pero sí, yo espero ya acompañarlo más seguido Lo que pasa es que luego no Ando medio ocupado Y no lo puedo acompañar a Fálex Pero ya espero acompañarlo más seguido Esperemos ya hacer Más frecuentes en los convoys de Fálex, vaya ¿Se te salieron las vacas? Sí, oigan Ahorita vamos a tener que traer unos lazos Para llevarnos las vacas otra vez de regreso Freno de motor, amigos Freno de motor Que se nos descuelgan Miren Por acá tenemos los invernaderos de los tomates ¡Ay, carajo! No te frenes, compadre No te frenes No confíes tanto en mí Que yo no me freno ¿Y qué tenemos aquí? ¡Ay, tenemos! ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cosalá! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya me hicieron detenerme todo Vamos a despegarlo en low, 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 low Ahí está Vámonos Quitamos el interruptor del freno de motor Ahí está Vámonos Otra más Otra más ¡Oh, qué es la fregada! Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué ¡Ja, ja, ja! Ahí está ya Andamos fríos, andamos fríos Otra vez Concentración, concentración Ahí está Miren, esta carretera, este tramito está contra tontos Porque si te descuidas poquito, te vas para abajo Miren, te puedes ir para ahí, para esas zanjas Y yo pienso que de ahí ya no te sacan Ni con grúa Bueno, de ahí sí te sacan con grúa Pero que salgas tú solo, yo pienso que no Entonces aquí debemos de ir muy concentrados Para no irnos a esa parte de la cuneta, vaya No nos vamos a las cunetas Trae un post de coordinados Sí, uno de coordinados no estaría mal, eh No estaría mal traer uno de esos Ya con mi PC tiene que tener alguna cosa especial para jugar American Truck Checa los requerimientos en Steam Ahí te van a decir cuánto es lo que necesitas para mover el juego Eh, un procesador normal puede mover el juego Pero también, eh, lo tienes que ver que, eh, se va a mover pero en gráficos más tranquilos En gráficos un poco más, eh, más bajos, vaya Pero si quieres mover el juego así que se vea muy, muy, muy bien Pues si necesitas por lo menos una, ¿qué será? Una 1050, vaya, tampoco te vayas tan arriba Una tarjeta 1050, una 480 Y una 480 creo que ya me fui ahí muy arriba, ¿no? De las de AMD, con una de esas fácil Tienen que bonitos panoramas ahí por acá Aquí tenemos la presa La presa del ahogado Ah, no lo sé, crean, no sé cómo se llama la presa Pero ahí está una presa muy bien diseñada Y por acá tenemos Mazatlán, Villa Unión Continuamos, amigos, continuamos Y creo que, creo que este viaje está siendo más largo de lo que estaba pensando Pero sí, amigos, checa, mira Primero métete a lo que es Steam y checa ahí los requerimientos Vete a ver el juego, American Truck Simulator Y abajo hay un pequeño recuadro donde te van a decir Qué necesitas para que se pueda mover el juego mínimo, vaya Y también el recomendado para que lo puedas ver bien el juego Afortunadamente este tipo de juegos no necesitan tanto gráfica Así tanto de que, ay, necesito una 1080 Ti para moverlo Y moverlo bien No, con una 1050 lo mueves bien O sea, una 1050 es una tarjeta gráfica baja Pero eso sí, también necesitas tarjeta gráfica si lo quieres ver bien Forzosamente Si quieres jugar, ahora sí que algo, algunos juegos en la PC El ingrediente principal es la tarjeta gráfica Sí puedes decir, tengo un i7 Pero si no tienes tarjeta gráfica el Q i7 no te lo va a mover así tan bien Como te lo puede mover una tarjeta gráfica Vámonos, 8 baja For the way 8 baja y ya llegamos ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Vamos, vamos, vamos Y vamos, vamos, vamos 8 ¿Qué onda? Ya está gratis, ya está gratis Para el mapa vayan a la página de Hugoces El juego, pues no, no está gratis El juego no es gratis Se lo pueden pedir prestado al gobierno el juego Pero pues no, no es gratis El mapa, vayan a la página de Hugoces del mapa Ahí van a ver los informes ya de, de, de lo que es el mapa Que ya trae Durango, eh Ya trae Durango y es a donde vamos ahorita amigos Vamos hacia Durango Y miren, de día, ¿qué hora es? Son las 9, 18 de la mañana El clima está bien soleado Y así lo queremos para ver los detalles de ese mapa Eh, ¿qué dice? A las 4 horas de Colombia ¿Cuáles son los detalles de tu computadora? Mi computadora es una, es un híbrido Eh, no es así también de la supercomputadora gamer Eh, tengo una tarjeta gráfica GTX 1070 Un procesador i7-4770 Vean, la generación ya es pasada Eh, unas memorias RAM Tengo 16 GB de memoria RAM A 1600, chequen La frecuencia es bien baja A comparación de lo que ahorita en día se vende Y pues, vean, y se defiende bien O sea, mi máquina no me da ningún problema Y ahora sí, amigos, llegamos a Mazatlán Y vámonos a Durango Vámonos a Durango Ahora sí, vámonos directamente a Durango, amigos Ahora sí, déjenme ver Aquí ya llegamos con los patasaladas Llegamos con los amigos patasaladas Vamos a las carretas de los mariscos Y vamos hacia la izquierda Por acá nos dice el mapa que es hacia la izquierda Y le vamos a hacer caso Ya tenemos diésel Si tenemos diésel Y nos hacen falta 10 horas para llegar a nuestro destino Ya estamos más cerca que nada Espérate, espérate Cherokee Espérate, espérate, espérate El patrón quiere pasar Frénate Eso es, ya se frenó Y vamos ahora Para abajo Nada más que espérenme, espérenme Voy a hacer un ajuste Voy a hacer un ajuste, voy a hacer un ajuste Espérenme, espérenme, espérenme Aquí nos vamos a estacionar antes de entrar Ah, durango, espérenme, espérenme Vamos a hidratarnos Puras pausas, puras pausas Aquí, aquí, hubo, se debería estar una cachimba Mira, aquí, 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 aquí Una cachimba, una cachimba Ahí está Y ya tenemos todo activado Todo está bien Todo está en orden Y vamos a hacer un ajuste ahorita Espérenme, espérenme, espérenme Espérenme, espérenme, espérenme Vamos a hacer un ligero ajuste Un ligero ajuste Amigos, un pequeño descanso Un pequeño receso Estiramientos de yoga Es decir, nada más se creen Cuáles estiramientos de yoga Vamos, vamos, vamos Otro más ¿Qué le pasó a la música? Hola chicos, salúdame Ya dale, ya dale, ya dale Ya, ya estamos, ya estamos Espérenme, espérenme, espérenme ¿Cuánto te falta? Pues nos faltan ahorita exactamente Ahorita te digo exactamente Cuánto nos hace falta Exactamente nos hace falta Pues nos falta lo mero bueno del mapa Nos falta entrarle a las curvas locas For the win Y ya estamos, ya Ya se acabó la pausa técnica Vámonos amigos Continuamos el viaje Fue una pausa para hacer Vámonos, ahora sí ¿Qué tipo de windows acepta el juego? Pues windows 8, windows 10 Windows, el ambiente windows No, no, así que Chécalo ahí Y vámonos amigos Ya, quitamos el freno Y pues ahora sí amigos Viene lo mero bueno del mapa Vámonos a Durango Ahora sí Agárrense amigos ¿Qué hora viene Durango? Es la parte nueva del mapa Y vamos a ver si esta cosa La podemos pasar por el mapa Porque está bien, bien, bien Curvoso esa parte El espinazo del diablo Está bien curvoso Y vamos a ver si lo logramos pasar Venga, venga Vámonos con el diablo Vámonos con el diablo Pues sí, ya vamos hacia el diablo Vámonos con el diablo Y... Vamos, vamos Yeko, Yeko Entra al mapa de México Vamos a regresar dos velocidades Como de que no Venga, venga, venga Pasamos, pasamos O no pasamos Pasamos, pasamos, pasamos Sí, de este lado sí Del otro lado también Pasamos, pasamos, pasamos Esta parte me pone nervioso Porque está en bajada el trailer Y ahora sí amigos Miren, ya pasó por acá Ok Ahora sí amigos Bienvenidos A la carretera libre De Mazatlán a Durango Y vámonos Ah no, pero nosotros no vamos hasta Durango Vamos todavía más lejos Sí es cierto Es que no salían Miren Durango Ah, esta vegetación es nueva O qué onda Se ve muy bien Se ve muy bien Y miren Hasta está creciendo A lo que es el interior del camino Esta parte es completamente nueva A partir de aquí amigos Ya es una parte nueva Y le vamos a meter con todo Le vamos a meter con toda precaución Mejor dicho Porque es carretera nueva Y qué recomiendan hacer Cuando vamos a circular Por carreteras nuevas No corras No corras No corras No grites No empujes amigos Porque ya estamos recorriendo La carretera libre De Durango Dale duro Dale duro Dale duro Le damos duro Le damos duro O no Aguas con las curvas Sí, tenemos unas curvas Pero buenísimas Vamos a ver acá Y Paso Vamos a ver si logro Pues madre mía Pichu Le pusiste una subida aquí ¿Verdad? Vamos a ver Vamos en la 4A A ver, vamos 5A Reducimos velocidades Ahí está Vamos tumbando velocidades No importa No importa No hay subida Que no subamos Nada más tumbándole velocidades Vamos, vamos, vamos Esta parte Ya se me figura Como mucho cerro Y esta como que es Nueva estructura No sé Pero esta está buena Me agrada Me agrada esta parte Me agrada Es subida Ah, pues ya Con razón Mira, pura subida Pura subida Huele a accidente ¿Por qué nos dice Salazar Val Val ¿Qué? Velarde Salazar Velarde Métele Pues le estamos metiendo Compadre Pero pues es subida Es subida ¿No escuchaste voces? Por ahí nos puso Que es subida Es subida esta parte Entonces pues a subir El salto Durango Ok Y pues vamos a meterle El mapa De uvoces Desarrollado Pues por uvoces Y cualquier información Del mapa Vayan a la página Del mapa En la descripción Está Para que vayan Y le pidan informes Híjole Venga, venga Aquí vamos a bajarle Otra velocidad Tumbamos una Tumbamos otra Y como de que no A ver como venimos atrás Como viene atrás El Ay, ay, ay A ver si no nos accidentamos Por acá Madre mía Bájale, bájale, bájale Bájale, bájale Túmbale velocidades Túmbale, túmbale, túmbale Túmbale, túmbale Aquí no importa Es pura subida Amigos Esto está bueno Esto está interesante Pura subida Y vamos a quitar El interruptor Del freno de motor Traemos 520 caballos de fuerza Imagínense Me hubiese venido Con uno de 450 O de 400 Iría un poco más lento Que ahorita Me estoy abriendo Me estoy abriendo Amigos Chequen Chequen atrás El tractor Chequen atrás El tractor Vamos a subirle Si nos dice Que le subamos De velocidad Le vamos a subir Vámonos Vámonos para arriba Como de que no Ahí está Nos subimos para arriba Vean todo lo que estoy mordiendo Vámonos para abajo Ahora No Ese cambio No me gusta hacerlo No viene nadie No viene nadie No viene nadie No sé por qué Hago la cabeza Toda hasta la izquierda Si no voy a ver más Por más que me mueva Hacia la izquierda La cabeza No voy a ver Si viene o no viene nadie Pero bueno Eso lo hacemos todos En los videojuegos Vamos a subirle Una más Ahí está ¡Vámonos para arriba! Y Madres 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 Qué curva Qué curva Qué curva Qué curva Madre mía Que no venga nadie Porque me lo voy a llevar No, no viene nadie Afortunadamente Déjenme abro Bajamos velocidad Vamos a bajarle Dos cambios Tumbando 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 Cambios amigos Esto está de la fregada Está buena la carretera Porque esta tiene mucha curva Dale Dale Vamos a dar Ana Y Vamos a darle Vamos a levantarle Una más No, no, no Espérate Espérate Aquí nos quedamos Con esta velocidad Vamos, vamos, vamos Ah no Espéranse Espéranse Se me olvidó Convertirla Hacia abajo Madre mía Esto está bien peligroso No, 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 no Curvas Curvas Y más curvas Chequense esto Este trayecto Ojalá y no venga nadie Porque yo ya vengo invadiendo terreno Por donde quiera No, que no venga nadie Tunea el camión Si lo vamos a tunear Lo vamos a tunear Pero Primero déjame salir De estas curvas Ve atrás el remol Que lo tengo Lo estoy sacando Pero Demasiado Ve nada más La proporción De donde vamos Madre mía Si, si, si La altura La altura Chequen la altura Ya checaron la altura Ese dato Madre mía Que no venga nadie Que no venga nadie Que no venga nadie Que no venga nadie Vamos a pedirle al dios Del que no venga nadie Que no venga nadie Ahí está No viene nadie Que bueno No, continuamos con esta velocidad Amigos No podemos ir más fuerte No podemos ir más fuerte Está peligrosa Esta parte Madre mía Que dicen Está peligrosa O no está peligrosa Esta parte del mapa Madre Que pasó Que pasó Que pasó Me pegué mucho Para aquel lado No, 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 no Pues si Creo que si me pegué No, no hay problema No hay problema Que no Cunda el pánico Vamos a ponerle Low, 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 low Vámonos 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 Como de que no Como de que no Vámonos Sube porque sube Vámonos Y saltándonos velocidades Ahí está Vamos bien Vamos bien Otra más Madre mía Atrás Híjole ¿Por qué no me abrí Ahí? Vámonos De reversa 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 No, no, no El rockespa El otro El dolly El dolly El jeep dolly Jeep dolly Jeep dolly Haz tu magia Haz tu magia Ay, ya se fue para abajo Jejeje A ver, déjame ver Si estamos bien Si estamos bien Madre mía Si se me fue Feo para abajo Espérame Métele, métele, métele Métele Métele, métele, métele Ahí estamos Ahí estamos Y ahora sí Vamos a meterle Low, 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 low Nos vamos a salir aquí un poco Ahí está Nos salimos un poco Un poco nada más No nos vamos a salir tanto tampoco Ahí está Cambio de velocidades Y... Híjole Llama a la aseguradora Ya me llevé a otro carro Híjole Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ahí está Quitamos el interruptor Del freno de motor No, esta carretera Está bien, bien, bien difícil Para traer con Este tipo de Este tipo de cargas Sí está bien difícil, eh No, no, no No se recomienda traer Doble remolque Para acá Para esta carretera No, eh No se recomienda Pero pues no va a faltar El valiente que lo haga Y pues Vamos, vamos, vamos Multa por Circular en sentido contrario No, ¿cómo creen? ¿Cómo creen? No me multen No me multen ¿Cuándo te vas al abismo? No, espérate No me quiero ir al abismo No, no, no Hoy no, hoy no Hoy no Pero la posibilidad De irme al abismo Está latente Wow Que no venga nadie Que no venga nadie Que no venga nadie Que no venga nadie Hijo de la fregada Ya venía una patrulla Me la voy a llevar Llámen a la aseguradora Otra vez Otra vez a la aseguradora Y tranquilos 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 No, sí está bien reducido Amigos Este espacio está Pero reducidísimo Venga, venga, venga Venga, venga Ahí está Sube, sube, sube Derecho, derecho, derecho Ahí está Ya Wow Wow, 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 wow Cambiadero de velocidades Me estoy concentrando En el camino, amigos Porque está bien complicado Realmente está complicadísimo Con la carga que traigo Pero pues No le vamos a dejar De hacer los honores Híjole Yo pienso que para disfrutar Este camino bien Así como Dios manda Hay que traer Nada más Un remolque Un remolque normal Porque vean Yo traigo el logo Y aparte traigo el Jeep Dolly Y wow Sí está pesado, eh Está pesada Lo que es El espinazo del diablo Está pesado Wow, wow Venga, venga, venga Nos vamos a hacer otra vez Todo hacia la orilla Todo, 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 todo Todo, todo, todo Y que no venga nadie Porque Me voy a hacer otra vez Para acá, para esta orilla Que no venga nadie No voy a alcanzar a pasar No voy a alcanzar a pasar No voy a alcanzar a pasar No, 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 no No, es que está bien Criminal aquí Vean Ja, ja, ya me quedé aquí No, no, no No nos quedamos Low, 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 low La magia del low, low, low Quitamos el interruptor Del freno de motor Venga, venga Venga A ver Venga, venga Sale, sale, sale Sale, sale, sale Sale, sale, sale Sale, sale, sale No sale amigos Vean como va a estar Circulando las Las ruedas Ah, no, no está No sale amigos No sale Vamos a utilizar la cámara Cero, cámara cero For the wheel No amigos De aquí si vamos a utilizar La cámara cero Para rápido salirnos De esta parte Wow Vamos a tener que hacer Otro viaje Con un solo remolque Para disfrutar Esta parte Ah, carajo Ahora La pregunta Si lo vamos a despegar De aquí No vamos a despegar Venga, venga, venga Venga Despégate Ahí está Sí Ya Lo hemos despegado Vámonos Una más Otra más Y ya Le metimos hasta la cuarta Control de diferencial Sí le metí Le metí el bloqueo Del diferencial Para poder salir De ahí El low, low Pero Ahorita creo que lo llevo Bloqueado todavía Ahorita vamos a checar Si lo llevo Lo que hago Venga, venga Vean el peralte Que tenemos aquí Espérate amigo Espérate amigo 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 No, no le pegué Ya Pasamos bien Pasamos bien Pasamos perfectamente bien No hombre Esta carretera está Está peligrosa Me voy a meter Hacia el otro lado Hacia acá Y de aquí vamos a tomar Hacia este lado Ahí está Subida Muy Muy empinadas Subidas muy empinadas Trazos muy cerrados Entonces Para Si vienes Para esta parte La verdad Es recomendable Traer mejor Un solo remolque Ay Compadre Ay Compadre Ay Compadre Ay Compadre Ya me endeudé Con la aseguradora Yo creo que sí Vámonos Deberías desbloquear Ok Ya desbloqueamos esto Vamos a meterle freno Nos abrimos Ajale Vieron esa jugada Nos abrimos No, 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 no Esto está Esto está Que espanta Esto sí que espanta Eh Míjole Ya ni modo Ahí todo abierto Todo abierto Todo abierto Todo abierto A ver si alcanzo a salir Aceleramos a todo Sí salimos Sí salimos Sí salimos Venga Una velocidad menos Ahí está Salimos Salimos Wow Bien jugado Híjole amigos Esto está Pero si bien pesado Eh Para cruzar El espinazo Del diablo For the win Muy pesado Pero vaya Eso te pasa Por no traer el GPS Ya llevamos como 20 mil de multas Ya vamos como Cuánto llevamos De la seguranza También Porque se me jodan A cuántos me llevé Vean el remolque Es que chequen el remolque Todo lo que lo saco En esas curvas Y aquí otra vez Para acá Para este lado Madre mía Otra vez me voy a llevar Ese amigo Frénate 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 Eso No me lo llevé No me lo llevé Y ahora Este amigo Ay no se vengan Para acá No se vengan Para acá Ahí está ya Alcanzamos a salir Ah pero querías Llevarte el tractor Querías llevar tractor Creo que hubiese Disfrutado un poco más Este trayecto Con una plana Con una Plataforma de Fairbus O igual Hasta con una jaula Igual hasta con una jaula La pasamos bien Pero con este Con el Lowboy Y aparte con el Jeep Dolly 32 multas Wow Ya llevamos 32 multas ¿De qué me perdí? Ya nos llevamos la ganancia Del viaje ¿Verdad? Yo creo que sí No ahorita vamos a ver Porque si pagan muy bien Para acá Pagan extremadamente bien Miren ya vengo Cruzando de ahí Los carriles Vamos a pegar freno aquí Freno 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 Más freno Más freno Super freno Super freno Y ahora Venga venga Por acá Con cuidado Con cuidado Ahora por acá Por acá Por acá Y Vámonos Vamos a bajar Una velocidad Madre mía Ahí le pegué al trailer De la parte delantera Eso estuvo un poco Un poco raro Multa pro circular En el otro carril ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya me metieron Otra multa amigos Ya Sube un Mach Si vamos a subir Un Mach más adelante Miren Otra velocidad Está muy reducido Está muy buena Esta carretera El trazo me gusta Pero Hay que venir Con un trailer De un solo remolque Porque no Olvídense Con un full Con un full Va a estar muy difícil La verdad Si vean Este que no es doble remolque Y vean todos los problemas En los que ya nos metimos Vean todo El problemón En el que ya nos hemos metido Alcanza a meterte Alcanza a meterte Y Vámonos por acá Vámonos por abajo Ok, ok Alcanza a salir Alcanza, alcanza Alcanza Este amigo Pues quisiera rebasarlo Pero no sé si lo vaya a poder Rebasar Ahí está Otro cambio Déjenme abro De una vez aquí Que no venga nadie Que no venga nadie No venga nadie 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 Eso Cheguen el retrovisor Cheguen el retrovisor Apenas y pasamos ahí No pasamos A ver Vamos a hacer un intento Vamos a ver si lo logramos pasar Vamos a ver Qué relajo ya hice aquí con el Jeep Dolly Órale, órale, vete para adelante Madre mía, estamos en subida Estamos en subida, low, low Y freno, aceleramos Vámonos, vámonos, vámonos El poder de low, 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 low Poder, 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 eso Y ahora sí, vamos a ver por fuera Vamos a ver por fuera, por fuera Ábrete, ábrete, ábrete Todo, 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 todo Lo que más se pueda, lo que más se pueda Súbete al cerro, súbete al cerro Súbete al cerro Ah, ya no salió por acá Dame chance, ¿no? Échate para atrás No se va a echar para atrás, amigos No, aquí no voy a descuidar A ver, échate para atrás Ahí te va, un besito, un besito Para que te eches para atrás O te echamos para atrás Tú decides Bueno, vamos a echarlo para atrás Le vamos a ayudar, amigos Ahí está ya Ya con eso Yo creo que ya con eso Ah, ya ves qué fácil era Ya viste qué fácil era A ver, pero Bueno, ya Vámonos Vámonos ahora, sí Vámonos Ya, adelántate Adelántate, amigo Porque si no te voy a pegar ahí ¡Wow! No te van a pagar, Yeko No, sí, sí nos van a pagar ¿Cómo de que no? Ay, maldita camioneta Ya me atoró, vean Ya me atoró la méndiga camioneta A ver Pues vámonos, camioneta ¿Qué estás haciendo? Vámonos, vámonos 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 Vámonos, vámonos Vámonos Ve cómo repara el camión Vámonos, vámonos, vámonos No, ya no es Maldita camioneta Mejor lo hubiese aventado al barranco, ¿verdad? Lo hubiese aventado al barranco Mejor esa camioneta No, vamos a Miren, vamos a hacer una cosa Vamos a ayudarnos otra vez con la cámara cero Ya, para la otra la voy a aventar al barranco, ¿verdad? Eso se merecía esa camioneta Aventarla al barranco Ahí está Ya, aparecimos aquí Todo está en orden Todo está bajo control Y ya A ver, tal parece ser que sí Madre mía ¿Vieron esta curva que está acá enfrente? No, 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 no No, esta curva no la voy a pasar Está demasiado cerrado esto Ahí está Entra, 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 entra Esto está demasiado cerrado, amigos No la voy a pasar Bueno, atrás ya pasé Ahora me voy a pegar hacia este lado Cambiamos de velocidad Me voy a saltar dos Y pasamos, pasamos, pasamos No voy a pasar aquí No voy a pasar No voy a pasar No, 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 no No pasé No No pasamos, amigos Está bastante cerrado esto Vean Como para andar con estas cosas aquí No se puede No se puede Entonces vamos a adelantarnos Nos vamos a adelantar aquí poquito nada más Bueno, ahí no hay estructura A ver Vamos a quedarnos aquí 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 vamos a aparecer No, 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 no No, 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 no Se dañó, se dañó Vamos adelante Aquí, aquí, aquí Aquí si se puede Aquí se puede Que no se dañe Que no se dañe Que no se dañe aquí, 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 ahí está ya, wow, se nos dañó el trailer, wow, 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 vamos a meterle low, 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 vámonos, y ya se nos afectó la máquina amigos, ya estamos completamente afectados, a ver cómo nos va en esto, wow, cuánto nos hace falta para salir de este trayecto, creo que ya estamos casi en lo último, no, 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 vamos a meterle otra velocidad, esperenme, 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 ya des, ey, ey, ya está neutral, ya no te vuelvas loco, esperenme, 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 wow, 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 si salimos, si salimos bien, salimos, wow, no amigos, esto está, pero, aprenden las torretas, si, no, por lo menos les vamos a indicar que hay peligro, ya me falló el motor, vean, no, motor, no falles, motor, no falles, ya me falló el motor, amigos, ya me falló el motor, y vamos a sacar otra vez el remolque, no, 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 vámonos, con mucho cuidado, ahí está, bueno, ya, ya, creo que ya salimos la parte fea, ya, creo que ya salimos la parte más, más fea, miren, por acá tenemos unos puestecitos para comprar, creo que ya pasé la parte más fea, eh, creo que ya pasé, multa por circular, en sentido contrario, no puede ser, no, 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 creo que ya pasé la parte más fea, amigos, entonces, pues vaya, no, 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 para la siguiente vez que venga, acá voy a traer nada más un solo remolque, y ahí te va, no, 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 otra vez ya me llevé, no, es que está tremendo aquí, eh, no, 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 fue una mala decisión haber venido con esa configuración, amigos, con el de Low Boy con Jeep Dolly, pensé que no iban a estar las curvas tan cerradas, pero, pues ya vimos que está bien peligroso esto, y ya me está fallando el motor, me está fallando, vámonos, 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 ahí está, vámonos, ahí está, cambios, 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 más cambios, amigos, y otra vez nos vamos a quedar, no, que nos vamos a quedar, no, 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 fuerza bruta, fuerza bruta, ahí está, una fuerza bruta, como deje, vámonos, venga, 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 y vámonos, una más, y ya, en esta velocidad ya nos vamos a cuadrar, voy a sacar, voy a sacar las llantas casi hasta el precipicio, inguesú, vámonos, llantas al precipicio, o nos accidentamos, o no pasamos, ahí está, ya, logramos pasar, ahora sí, nos vamos para el otro lado, y aquí no hay tanto peligro, ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vean cómo se van frenando acá estos amigos, está peligrosísimo, peligrosísimo, amigos, aquí, otra vez, otra vez, nos vamos al precipicio, llantas afuera, llantas afuera, amigos, llantas afuera, llantas delanteras afuera, llantas delanteras afuera, bueno, aquí ya no hubo tanta necesidad, ¿en dónde estás, Yeko? Andamos en el, ¿cómo se llama esto? El espinazo del diablo, andamos en el espinazo del diablo, quítate, 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 aquí, me tengo que abrir, porque si no voy a meter el, luego voy a la parte de la tierra, y en la tierra ya no, 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 ¿cómo tener más de 50 multas en un recorrido? Yo pienso que sí, Wonka, le vamos a poner así, multas for the win, le vamos a poner, ¿no? Venga, venga, otro, 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 llantas afuera, llantas afuera, sorry, pero más vale llantas afuera, ahí está, llantas afuera, ahí está, bien, 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 ya pasamos esa parte bien, acá vienen los de Coca-Cola, oigan, ya se apagó el motor, se apagó, se apagó, no te apagues, no te apagues, por favor, ya pasamos esta parte, y vienen más curvas, más curvas for the win, madre mía, madre mía, poquito para acá, poquito para acá, ahora, ahora, imagínense un doble remolque como el de cerritos, aquí no pasamos, aquí no pasamos con un doble remolque, y, vámonos, está, parece ser que ya se acabó esto, parece ser, vámonos, parece ser, no, 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 que parece ser, vámonos, oigan, escuchen el motor, escuchen el motor, ja, 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 me lo voy a llevar aquí el motor, le voy a sacar los pistones, vamos a meterle, ya, frenito, 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 vámonos, una más, frenito, vamos a dejar que se vaya, ahora, pura bajada, pura bajada, madre mía, ahí te voy, compadre, está fea la bajada, ahí ya me ando accidentando, ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy, no, 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 más vale que salga abierto aquí, ya, 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 tranquilos, 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 wow, wow, no, es que venía bien acelerado, y le alcancé a pegar, pensé que no le iba a alcanzar a pegar a ese amigo atrás, pero sí, le alcancé, le alcancé a pegar, ¿qué? se nos apagó el motor, amigos, ahí está, vámonos, 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 si sale o no sale, ahí está, ya, ya salió, no inventen esto, está de la fregada, son curvas locas for the win, no, no, está bastante accidentado esto, eh, si hay que traer un solo remolte para acá, para estos lados, ey, 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 no te apagues, no te apagues, no puede ser, amigos, bienvenidos a El Salto, ya llegamos hasta Jalisco, hemos llegado, llegamos a El Salto, amigos, ya, no se crean, estamos en Durango, wow, pues bueno, amigos, nos vamos a bajar del camión, y yo pienso que hoy sí vamos a, hoy sí nos vamos a persinar, porque el viaje estuvo bien accidentado, wow, 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 vámonos, ahora sí, vamos a rebasar este amigo, no, 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 todavía tenemos 6 horas 47 minutos de viaje, ya vamos a llegar a nuestro destino, wow, aguas con los cambios, sí, ¿verdad? vámonos, ¿cómo de que no? Vamos a rebasar este amigo, órale, véngale, vámonos, 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 esa horita nunca para rebasarlo, vámonos, atrás, ¿cómo vamos? Eso, vámonos, decididos, ¿cómo de que no? Un poquito de freno de motor, amigos, ah, qué bonito el paisaje, cambió completamente el escenario para acá, para Durango, alcanzamos a ver la serranía, las sierras cruzando montañas, esa parte está muy bien simulada, me agrada, me agrada esta parte de Durango, cómo la simuló Burgoses, y ahora pues, ¿para dónde, para dónde, para dónde? Es hacia, pues, continuamos en el camino, miren, por acá ya llevamos al convoy, el convoy, miren, miren, acá quién viene, ya checaron los camiones que van acá adelante, ¿ya los vieron? Miren, ahora si vamos, vamos puro low boy y vamos a rebasar estos compadres, no, 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 ya, ya, no, 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 atrás de este no viene nadie, no viene nadie, ese bau viene, bau viene, bau viene, bau viene, uuuh, 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 uuuh,se, uuuh, 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 señor policía, mejor me hago para acá, no lo voy a chocar, híjole, híjole, Ya ven por andar rebasando así Ya hasta se nos apagó el motor Órale Órale, órale, levántate Vámonos para acá otra vez, vámonos al de baja Vámonos al de carril ¿Qué nos pasó ahí amigos? ¿Qué nos pasó? Quisimos rebasar Y nada más la regamos Nada más la regamos ¿Cuánto dura el video? ¿Cuál video? No sé No sé cuánto lleve pero yo pienso que ya duramos Más de dos horas La meta era durar, más bien El reto era hacerlo en menos de dos horas Pero ya vimos que no Ya vimos que creo que no, ¿verdad? Ahí está más freno Freno, freno, frenate, frenate Está ya Frenado, bien frenado Bien amarrado, ahí está La idea era hacer menos de dos horas Pero creo que hoy ya no se pudo amigos Pero pues no nos vamos a rajar Y no nos vamos a quedar a la mitad No nos vamos a quedar a la mitad del viaje Ya dijimos que tenemos que llegar hasta nuestro destino Pero wow, qué preciosidad de caminos Qué preciosidad Vámonos Y ahora sí vamos a rebasar ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Vámonos? Vámonos, 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 la siguiente, 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 baja, ájale, ájale, una piedra, una piedra, una piedra en el camino, una piedra en el camino, ¿vieron? Esa piedra como me llevó, me rebotó Fue una piedra Pero ya Hemos rebasado esos dos amigos Que llevamos, no Fallo de motor, fallo de motor Ya andamos con el fallo de motor muy activado Andamos con el fallo de motor muy alterado Pero andamos bien Ya estamos casi llegando a nuestro destino Es un destino montañoso Ahorita vamos rumbo A Guanaceví Y esperemos y que nos vaya bien En este trayecto Madre mía, es una bajada muy potente Prende, prende, enciende, enciende Ahí está ya, ya encendió Altas, altas, bajas Vamos a prender las torretas La inclinación de la carretera está buena Para evitar que me vaya a volcar Está buenísima, eh Y eso que me hago 80 kilómetros por hora Durango Vamos, pasamos, lo pasamos, lo pasamos Rebase suicida Va, rebase suicida, vámonos Rebase suicida for the win Y ya no tenemos a nadie del otro lado No, no tenemos a nadie del otro lado Vámonos Salúdame desde Saltillo ¿Qué pasa amigo de Saltillo? ¿Te va a despedir el patrón, Yeko? No, 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 ¿cómo creen? ¿Cómo creen? Va a llegar ese tractor Ese tractor va a llegar Lo que pasa es que había urgencias para llegar Entonces había mucha, mucha prisa para llegar Ese tractor ya lo quieren Entonces me dijo el patrón Tú llega y pásame los tickets Accidentes Exceso de velocidad Todo, todo, todo está permitido Ay, si no, ya parece ¡Wow! Lo bueno es que no se entrega el camión, eh Lo que se entrega es la carga Llegamos apenas a Durango Bienvenidos a Durango Todavía nos hacen falta 5 horas Nos las vamos a aventar con la cámara cero Mejor, ¿no? No, no se crean que cámara cero A rajarse a otro lado Nos hacen falta ya 5 horas de camino Y nos las vamos a aventar Durango Llegamos a Durango Durango, Durango Acá está Coppel ¿Quién quiere pasar a Coppel? Coppel, Coppel, Ford de Witt Y ahora vamos a bajar las velocidades, amigos Madre mía, madre mía Ya me llevé la caja Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos La caja no La caja no te la lleves Vamos hacia la izquierda Y ahora Son las 8 de la noche Otra vez Vámonos Una más, una más Y ahora sí Vamos a meterle 5 Baja Fálex Y la tarea Por acá ande el Fálex ¿Qué pasó, Fálex? ¿Cómo andas? Hoy, por ahora no No te pusieron los maestros Mucha tarea Mire por qué está la Kengo Ya la vieron Está Kengo Concesionario descubierto Correcto Que bueno Jeco, es tipo real en el juego Como tipo real, amigo A ver, explícame A qué le llamas Tipo real en el juego Vamos a reducir una velocidad Y vamos a frenarnos A crajo Si hay tráfico por aquí Bueno, atrás de ese Ya no venía nadie Y me voy a abrir hasta el otro carril Ahí está A ver si no nos abrimos Hasta entrar a la bodega Urrera No, ¿verdad? Nada más hasta aquí Y por acá Miren, viene un chato Y autopista ¿En serio? Acá tenemos autopista Miren qué bien Llevamos autopista Autopista Ya ven Nos debimos haber ido Por la autopista De Mazatlán a Durango Para la otra Le vamos a decir Al patrón que no invente Que nos mande Por la autopista Porque por ahí Está bien mal Vamos a bajar velocidad Ahí está Ahí está Bajamos otras velocidades Y ya En esta En esta Ya Ya no más No más bajar velocidades Vámonos Vámonos Ya El último viajecito El último esfuerzo Amigos Ya para llegar A nuestro destino Vámonos Cinco Baja Y ahora Cinco alta Y tal parece ser Que ya es Pura autopista Puede ser Que ya sea Pura autopista De aquí para allá De Durango Puede ser No lo sabemos Amigos Puede ser Y saluda ¿Qué pasó Marco? ¿Cómo estás? Métele las velocidades Sin el cloche Sí, ¿verdad? Ahí va Mira Sin el cloche Sin el cloche Checa, checa Checate, checate Ahí está Sin el cloche Y la siguiente Se la intentamos Meter sin el cloche A ver Vamos a hacer el intento Espérame Espérame No, la fregada Ahí está Ya sin el cloche Ya se la metí Ahí está Sin el cloche Se apagó Se apagó El troque Se apagó Que no se apague Que no se apague Ya ¿En dónde puedo descargar El juego? En Steam En Steam Lo puedes descargar Ahí lo vas a poder Descargar Saludos Falex ¿Qué pasó? Falex ¿Cómo estás? Madre mía Ya son las 11 de la noche Ya no voy a alcanzar Los tacos amigos Ni modo Querías hacerte uno De la rumorosa Al espinazo del diablo Decía No pasa nada Está bien cerca Hágalo compa Decía Y vean Ya cuánto llevamos De directo A ver Por pura curiosidad Cuánto llevamos Que se apague Se apaga solo amigos Esto es de que Solito se apaga Cuatro horas y media Para llegar a nuestro destino Vamos a pegar freno Porque tenemos que Desviarnos por acá Ya nada más Nos hacen falta Cuatro horas y media Del trayecto Entonces ya estamos Cerca del final Guanaceville Vamos para Guanaceville Nos vamos a ir Para este lado Vamos a bajar Velocidades Bajamos Bajamos Ponemos la intermitente Vamos a bajarle Más velocidades Y es por abajo ¿Verdad? Esto es por abajo ¿Sí? Ah carajo Esta salida No la conocía Entonces nos vamos Por abajo Acá no Ahí está Nos vamos Por abajo Por abajo Atrás no pegamos No nos pegamos Vámonos ¡Wow! Pues ya nada más Nos hacen falta Cuatro horas y media Y vamos a pegarle más Que fíjense Que por un momento Pensé traerme Una Una caja sencilla Pensé en traerme Una plana O una jaula Pero después dije Ay mejor me voy a llevar Un low boy Con una máquina Y fue como Ahora sí que como Lo fui maquinando Y yo creo que Si me hubiese traído Una jaula Hubiese estado más rápido Ese trayecto ahí Que pasamos por El espinazo del diablo Pero pues este Si estuvo bien pesado Amigos Estuvo pesado Ese espinazo del diablo Y pues ya estamos Aquí en las últimas Amigos Ya directos Para Guanaceví Yo espero Más adelante Creo que en el mapa Sí vi algunas curvas Que estaban pesadas Pero pues vamos a ver Qué tal están Te mando unos tacos Yaco a Gabriel Ah que bueno Gabriel Mándame unos Mándame unos Con chilito Sal y limón No estaría nada mal Y pegándole Siete baja Vamos 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 Si la armas Claro que la vamos a armar Vámonos Otra vez Freno Freno Claro que la vamos a armar Pero saben que No sé A ver cuánto creen Que tenga de daño La caja El camión va dañado Va bien dañado El camión Si va dañado Como 25% Como 30% Algo así Pero cuánto creen Que traiga de daño La caja La carga Cuánto creen A ver Échenle Échenle Estos que son Que son Que son Esos Esos por mi rancho Son para almacenar semilla Pero a lo mejor aquí Son para otra cosa No sé Cuánto creen Que traigamos de daño Amigos Cuánto 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 60% Nos dice Javier Vamos a pegar freno Amigos 60% Wow 88 888888 Nos dice Eric García 70% Eder Sara Nos dice 50% Seba 100% 22% Alan Híjole 76% El genio De los autos Y vamos a checar Cuánto daño Es el que llevamos 40% 70% 33% 32% 60% 12% 30% Adrián 10% Moisés Ahorita vamos a checar A ver cuánto llevamos de daño 0% Kevin Y 90% Alexis No, no tanto Diego 45% 75% Camilo Híjole Vamos a checar cuánto daño llevamos A ver Vamos a checar Vamos a ver nuestra triste realidad A ver Vamos a poner las altas Triste realidad A la una A las dos A las tres 25% de daño llevamos Bueno No llevamos tanto Sí No, como de que no 25% de daño Lleva nuestra carga Pues vaya Si le dimos un buen llegue 25% de daño Fue Ahora sí que el resultado De pasar por la rumorosa Y A ver si esto no se acaba todavía Amigos Con cuidado Con cuidado Con muchísimo cuidado Que aquí no nos debemos de accidentar 60 kilómetros por hora Wow Todavía no se acaba el viaje Amigos Y todavía hay unas curvas acá muy feas Curvas feas For the win Esta curva está fea Esta curva está fechísima Vamos a bajar una velocidad Y nos vamos a abrir Ay madre mía Madre mía Me abrí demasiado Me abrí demasiado No tanto No tanto Bueno Lo bueno es que venimos de noche Y de noche no hay tanto tráfico Ya Wow Un poquito de freno Ahí está Freno 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 Saludos compañero Desde Culiacán Saludos César ¿Cómo estás? Ya casi llegamos a Guanacemí Durango Órale Ya casi llegamos amigos Madre mía Esta curva está muy empinada Pero bueno Ya le hicimos los honores Y nos hace falta Ahora tiene 30% No, no ¿Cuál 30%? Dos horas 47 minutos amigos Para llegar Estamos completamente de noche Vamos a prender las altas Wow Las altas Y ya con estas 6 alta Estamos en la 6 alta Y ya vamos a llegar a nuestro destino Ese Guanacemí Durango Échale un perico Échale un perico No, no ¿Cómo crees? No, no Ahorita ahí mira Con pura coquita estamos Ya se me está acabando la coca Ahorita vamos a ir al Oxxo Me pararía Iría al refri por otra Pero no Yo creo que ya no Ya vamos a terminar esto amigos Yaco Acá en Urapan Hay unos tacos muy buenos Te mando unos Mándame unos dos Por lo menos No estaría mal Vamos a pegar a freno amigos Frenito 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 Y estamos pasando aquí Una población Que no sé cómo se llame No dijeron nada No hay semáforos Bueno me voy a ir un poco lento Porque no sabemos Si hay semáforo Miren ahí viene una patrulla Pero no Creo que no hay semáforo No hay semáforo No se ve No se ve No se ve Unos monsters No yo tengo prohibido Tomar esos monsters Porque me incrementan El pulso cardíaco Y en una de esas Ahí me puedo quedar Entonces no No es buena idea Para mí Y de hecho No los tomo De hecho No tomo Red Bull No tomo monsters No tomo los boost Y todos esos No tomo nada Porque si está Está pesado eso Vamos a pistear Compa Yeco Pues no estaría mal Vamos a Agarrar una pisteadera Ahorita llegando Ahora se vi Híjole Ya estamos llegando Estamos llegando La última hora Amigos La última hora Es la más pesada En el viaje Wow Que viajesote Nos echamos Eh Nos estamos echando Porque madre mía Madre mía No falles No falles ¿Cómo andamos de diésel? No, no de diésel Andamos bien Traemos a pulita De la mitad No andamos Nada mal de diésel Aquí Madre mía Se nos apagó otra vez Ya no está Se nos viene Apague y apague Ya el motor Estas son las consecuencias De El espinazo Del diablo Maldito diablo Si nos afectó Maldito diablo Si que estaba furioso Y vean Madre mía Estos compadres Si que Ay, ay, ay Manejale más rápido Manejale más rápido Compadre Manejale más rápido No, no Yo voy a tener que bajar La velocidad Ahí está Más vale bajar La velocidad Para que estos amigos Se vayan un poco más Para adelante Ahí está Que se vayan Para adelante Y Un poco más para adelante Wow Otra vez más Una hora con 43 minutos Amigos Ya estamos en las últimas curvas Con dirección A nuestro destino final Frenito de motor A ver si ya Con que no nos deje tirado Curvas everywhere Si Curvas everywhere Ahora si que Está bien dicho Rebásalo ¿Quieren que lo rebase? ¿Quieren que lo rebase? ¿Quieren que haga rebasadero Así como está la carretera? Pues ya que Pues ya llevamos 25% de daño En la carga Llevamos dañado También la máquina Entonces pues Igual y Le hacemos Igual y Complacemos a esos amigos Que quieren que rebase Estos aquí Pero vean Estas curvas Estas curvas están deliciosas Estas curvas Están sabrosas Estas curvas Están buenas Ahí está Metimos la otra velocidad Un poquito de freno a motor Estas curvas están buenas Estas curvas están sabrosas No como las de El espinazo del diablo Ahí si son Ahí las curvas están Pero para tener muchísimo cuidado Y a ver Ya voy a ir pensando Con que otra carga Le voy a dar un recorrido A ese espinazo del diablo A ver Con que me sugieren Que haga un recorrido ahí Con que Con que sería bueno Vamos a pensarle bien Con que sería bueno Pero yo casi estoy seguro Que lo voy a hacer Con Lo vamos a hacer Con un sencillo amigos No lo vamos a hacer Con un doble remolque O por ahí anda Un doble remolque Que si lo podría hacer Pero Pero quizá más adelante Ahorita ya no Ya es Ya llevo mucho Ya estoy tocado Ya como que No estoy preparado Psicológicamente Para un doble remolque Ahí en En el espinazo Miren ya estamos llegando Una hora con diez minutos Amigos Una hora con diez minutos Cuando partimos Decía 38 horas Casi 40 horas Y vean Llegando a nuestro destino Claro que si Claro que si Estamos ya casi llegando A nuestro destino Curvas everywhere Curvas everywhere Con el vitrain Si Fíjate que puede ser Con el vitrain Con el canadiense Con el canadiense no Con el brasileño Con el que hicieron Los amigos brasileños Con ese O también puede ser Con un dump Con un dump De doble remolque Hay un dump Que no está tan largo Entonces puede ser También con ese Un triful No Con un triple remolque No 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 Olvídate Olvídate con el triple remolque No Con ese nos vamos a quedar Se apagó Se apagó Se apagó Vamos a llegar Con el puro vuelo Vamos a llegar Vamos a llegar Se nos apagó el motor Amigos Vamos a prenderlo Ahí está Si prendió Ok Continuamos el viaje Se fijaron como de repente Pum Se apagó Ya valió Pero no 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 Ya continuamos 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 Tenemos que llegar Un minuto de silencio Porque nos dice Wonkan Claro que sí Casi fue un minuto de silencio Pero ya llegamos amigos Las torretas A carajo A carajo Estas subidas Las subidas Las subidas 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 Vamos a bajarle Ahí está Subimos Las velocidades Si Vámonos Para este lado Ya quiero ver el poblado 34 minutos Para llegar a nuestro destino Guanaceví Guanaceví 34 minutos 34 minutos 31 minutos Amigos Estamos llegando Hacia nuestro destino Vamos a llegar A nuestro destino Ya vamos a llegar Vamos a llegar Como de que no Quien dijo que no se puede Vamos a llegar amigos Como de que no Wow Estos viajes son para guerreros Para troqueros guerreros Salimos desde Ensenada Háganla cuenta Desde Ensenada Ensenada Pasamos todo Baja California Rumbo a Mexicali Pasamos la Rumorosa Después nos perfilamos Directamente Para lo que es Sonora Bajamos todo Sonora Bajamos todo Sinaloa Y de ahí nos prendimos Hacia la derecha Hacia lo que es Durango Pasamos el espinazo Del Diablo Del Diablo Nos maltrató mucho Nos dio unos cuantos Trancasos Unos cuantos Estate quieto Y salimos rumbo A Guanaceví Y miren Ya estamos llegando A Guanaceví Madre mía Para la otra Uno desde Cabo San Lucas Yo creo que si Hugo Esa tradición No se puede perder Vamos a hacer uno Desde abajo Hasta lo más lejano De Durango Pero Pero vamos a hacerlo De vacío Y con un solo remolque Porque si está Muy complicado Lo vamos a hacer Con un Day Cup Yo pienso que si Lo vamos a hacer Con un Day Cup Llegamos amigos Llegamos Llegamos ¿Dónde está el presidente Municipal? Para que nos dé la llave De la ciudad Venimos desde bien lejos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Órale presidente municipal Denos la llave De la ciudad Vámonos Vamos a bajarle velocidad Velocidades Bajamos velocidades Aquí quedó bien la ciudad Así como en Cerrito Eso está bueno Bajando amigos Hemos llegado Un super viajesote Al 100 Si este fue un viajesote Vamos a poner ya Las intermitentes Miren Ahí estamos Al 100 Con el T800 Ahí está Como de que no ¿Quién dijo que no llegaba? ¿Quién dijo que no llegaba? Claro que llegó Ahora si Vámonos Hacia la izquierda Una jaula Fervus Llena de mota No Tranquilo compadre No 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 Cómo crees Cómo crees Cómo crees amigo No 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 Jeko Con lluvia Saludos Saludos de Zacatecas ¿Qué pasó? Dirían ¿Cuánto te costó tu volante? El volante me gustó como 4 mil pesos Que son como 220 dólares por ahí Es un G29 de Logitech Es un equipo básico sencillo Bueno bonito Y hasta cierto punto barato Entonces es como un volante Para iniciarte en la simulación De estos juegos de conducción Y porque pues si tu restricción no es el dinero Pues hay mejores opciones amigos Y vamos a llegar Ya llegamos Ya llegamos ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde está la llave de la ciudad? ¿No nos van a dar la llave de la ciudad? Creo que no ¿verdad? Creo que no nos van a dar la llave de la ciudad Bueno Hay para otra Hay para otra que nos la den Ahí está Frénate Y miren Hemos llegado Vamos a ver ¿Dónde debo dejarlo? Aquí lo debo de dejar Correcto Vete a la zona de descarga Vamos a entregar esto ya amigos Vamos a darle Primera baja Vean, vean, vean Estamos llegando Yo pienso que cuando me baje del camión Vamos a decir alguna frase Como que esto es un gran paso para la humanidad O algo así ¿No? Que viajesote nos echamos ¿No? Ya Wow Ya hasta ahorita voy a ir con el taker Y le voy a decir No hombre Hace como tres días que no te veía ¿No? Vamos a ir por unos taker Chis Hemos llegado amigos Vamos, vamos A ver, a ver A ver ¿Cómo vamos? 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 ¿Cómo va? El jeep dolly ¿El jeep dolly? ¿Sí pasa? Sí, sí, pasa Sí, 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 pasa Pasa, pasa Sí, 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 pasa Sí, pasa Sí, pasa Ya no te detengas ahí Sí pasa ¿Cómo de que no? Ahí está amigos Vamos a echar Reversita Reverse Reversita Ahí está Wow Ahí está amigos Ya no les pregunto Que qué va a ser Si excelente o no Porque Nos vamos a dar de brinco Si esto nos lo califican Como razonable O aceptable Más bien va a ser como aceptable Ojalá y sea aceptable Dañado Vingen a su madre No, 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 no Vean nos penalizaron Vean Ni para las cocas sacamos Ahora sí Nos penalizaron con 236 mil de daños Y la experiencia no nos dieron Nada de experiencia Cortesía del espinazo del diablo Cortesía del espinazo del diablo Amigos Miren por acá nos están sugiriendo Ahora regrésate Ahora regrésate Que agarramos carga para regresarnos a A encenada No la frieguen Yo estoy bien cansado amigos Agarramos Agarramos carga Dicen No, no, no Ni un peso para el café No sacamos ni para las cocas Ahora sí Ni modo amigos Así suele pasar con estos viajes Hoy nos sacamos para las cocas Ni modo Pero ahorita agarramos un viajecito Como de que no Miren Ahorita agarramos un viaje de Durango Para encenada Y ahí nos desquitamos Pues bueno amigos Antes de irnos Vamos a saludar A todos los amigos Que nos acompañaron por aquí A Kevin Charlie Orlando Emi Brian Papu Diego Raúl José Juana Agustín Luis Raúl Gabriel Eder Alan Anderson Sara Diego Roberto Troqueros Miren ya se apagó el troque Fallo de motor Pues vamos a arreglarlo de una vez amigos Vamos a arreglarlo De una vez Para Oscar Ángel Diego Félix Valente Jesús Fálex Por ahí anda Corridos Axel Mariano David José Raúl Juan Eric Mariano Miren vamos a repararlo Mantenimiento Reparado El precioso Y ya quedó como nuevo Miren les voy a enseñar la máquina que traíamos Para que vean Miren traíamos esta máquina La Cummins 444 Series 520 caballos de fuerza Y traíamos una caja Eton Fuller De 18 velocidades Así estaba configurado O así está configurado El troque Con unas llantas Continental Las llantas no se alcanzan a ver Porque ahorita es de noche Pero vean Aquí si se alcanza a ver Aquí se alcanzan a ver Las llantas Y Ah no Esperenme Ya me fui para acá No 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 Y pues bueno amigos Ya nos vamos Nos despedimos Saludos para todos Gracias por acompañarnos Y nos vemos en el siguiente directo Adiós Cuídense Coman frutas y verduras Y nos vemos en el siguiente directo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.